En nombre de la congresista Rosa María Bártara Barriga, presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, les doy la más cordial bienvenida a esta mesa de trabajo que se ha denominado Evaluación del Voto Electrónico y la Conveniencia de su Continuidad. En esta oportunidad queremos agradecer la presencia de diversos funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, como el doctor Fernando Vélez Moro Pinto, que es el secretario general de la OMP, Roberto Puyo Valladares, que es gerente de Informática y Tecnología Electoral, Karen Aska Balaguer, que es representante de la OMP, Cristian Gómez Águila, de igual manera, Manuel Chukiyanki González, que es representante del Jurado Nacional de Elecciones, no sé si me olvido alguien más, Jessica Clavijo, perdóname Jessica, del Jurado Nacional de Elecciones, está también Eric Iriarte Ahom, socio principal de Iriarte y Asociados, se ha invitado, todavía no, parece que el tráfico no permite que llegue oportunamente, a la señora Elaine Fordesa, directora de Democracia Digital, y a Dante Villafuerte Quiroga, también especialista en tecnología, información y gobierno electrónico. También se ha invitado al señor Miguel Morachimo Rodríguez, director de Hiperderecho. El señor Morachimo ya está presente. Por favor, tome asiento. Por otra parte, bueno, también agradecemos a los asesores de los despachos congresales, grupos parlamentarios que han sido convocados y que hoy nos acompañan. Antes de empezar esta mesa de trabajo, voy a realizar unas indicaciones para el desarrollo de esta mesa. En una primera ronda de intervenciones que iniciará con funcionarios del sistema electoral, van a brindar sus consideraciones generales respecto a la evaluación del voto electrónico y la conveniencia de su continuidad. A continuación, vendrá probablemente en esas intervenciones, vendrá el momento en que tengamos que salir para cumplir con nuestra tarea de ciudadanos en el simulacruecismo. Como les dije hace un momento, nos vamos a dirigir hacia la derecha, salimos por la parte de la cochera, que es lo más seguro, y luego continuamos la dinámica, posteriormente a la presentación de los funcionarios de los sistemas electorales, participarán las personas, los especialistas que van a comentar y van a brindar sus apreciaciones respecto a la temática. Damos la bienvenida también a la señora Elaine Fordesa, directora de Democracia Digital. Bueno, vamos a comenzar. Tiene la palabra el señor Fernando Vélez Moro Pinto, que es el secretario general de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias. En nombre de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, vamos a realizar una exposición acerca de los alcances del voto electrónico, y seguidamente, una vez que concluya la exposición, se van a absorber todas las dudas y las interrogantes que los asistentes a esta mesa de trabajo tengan a bien realizar. Desde ya, la muestra de agradecimiento a la comisión por la apertura democrática en realizar esta mesa de trabajo. Estamos seguros que venimos a señalar la posición de OMPE respecto de la continuidad del voto electrónico y de sus beneficios. Por tratarse de un tema estrictamente técnico, le voy a dar el uso de la palabra al ingeniero Roberto Puyo Valladares, gerente de Informática y Tecnología Electoral. Muy buenos días a todos y a todos. Muchas gracias. Gracias por recibirnos. Yo voy a hacer una breve introducción de lo que es el voto electrónico, para dar luego pase a los especialistas de OMPE, que tienen muchos años metidos en el tema y desarrollando esta solución. ¿Qué es el voto electrónico? En términos generales, el voto electrónico presencial es una forma de votación diseñada por OMPE, y principalmente fiscalizada por el Jurado Nacional de Elecciones, que utiliza medios electrónicos para automatizar los procesos de la jornada electoral, ofreciendo al país una solución tecnológica segura, accesible y confiable. Adicionalmente, permite una mayor rapidez en la comprobación de la identidad de lector, el conté de votos y la generación de resultados. Pero resalto el hecho que es una herramienta informática diseñada por los especialistas de OPE y fiscalizada por el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora bien, para poder entender un poco el mecanismo, y más allá de presentar un APPT o un gráfico, voy a darle pase al ingeniero Cristian Gómez, para que haga la presentación paso a paso, de manera presencial, utilizando los mecanismos tecnológicos que OMPE ha diseñado. Cristian, por favor. Muy buenos días. ¿Podría solicitar un micrófono, por favor, porque me voy a parar para hacer la explicación? Ok, muchas gracias. En referente al voto electrónico, me gustaría, antes de empezar con el flujo, indicar que la solución está compuesta por una estación de comprobación de la identidad, asimismo, por una cabina de votación electrónica. Es muy importante recalcar que estos dos equipos no están interconectados entre sí. Adicionalmente, estos equipos han sido eliminados todos los puertos de acceso a redes inalámbricas, Wi-Fi y red de datos. Entonces, dicho esto, vamos a proceder con el flujo. En primera etapa, nosotros, un día antes de la jornada electoral, realizamos la configuración y diagnóstico de los equipos. Esta actividad es realizada por personal de OMPE, cuyo nombre y cargo tiene coordinador técnico de mesa. Entonces, vamos a hacer esa operación. El coordinador técnico de mesa, dentro de su material, en el local de votación, en el material del coordinador de local, va a encontrar un sobre de estas características. Dentro de ese sobre, hay una tarjeta criptográfica de color morado y, adicionalmente, un sobre ciego donde están las credenciales y un USB de configuración. Básicamente, esta actividad es para corroborar que los equipos están operativos un día antes de la elección. Básicamente, eso lo vamos a hacer rápido. En estos momentos, el coordinador técnico de mesa está haciendo la configuración y diagnóstico del equipo. Está metiendo la tarjeta criptográfica de color morado. Asimismo, está colocando el USB de configuración. Este USB de configuración tiene la información de la mesa de sufragio. Los selectores, los miembros de mesa. De cada mesa de sufragio. Esta operación se hace en cada mesa de sufragio. Así mismo, le aparece una pantalla donde se visualiza la hora y fecha para poder corroborar la fecha y hora. En caso de que tenga una hora un poco desfasada, se coloca la hora del momento, o sea, del día. En este caso, ahorita está probando el estado de la lectora del código de barra. Está operativa. Y producto de esta acción, el sistema emite un reporte. Un reporte de diagnóstico. La misma acción se hace también con la cabina de votación electrónica. Este reporte es un reporte donde se evidencia que el equipo ha sido configurado y está operativo para poder asistir el día de la jornada electoral. Este reporte tiene un código QR que el mismo día sábado, personal de OMP realiza esta transmisión a la sede central de OMP para nosotros tener fe, el personal de OMP, que el equipo de la mesa X está en buen estado y está operativa para el día de la jornada electoral. La misma operación se está haciendo con la cabina de votación electrónica. En este momento, se está cargando las cédulas o la cédula que representa el ubigeo donde está asignado esa mesa. Es decir, si fuera Jesús María, le traería la cédula correspondiente a Jesús María. Está cargando esa información. La información electrónica tiene una impresora térmica donde hace la impresión y también es el mismo mecanismo. Tiene un código QR que también es transmitido a la sede central para también tener fe que también que los dos componentes, tanto la estación de comprobación de identidad como la cabina de votación electrónica están operativos. En este caso, relacionadas a una mesa específica. Entonces, a continuación, es el día domingo, vamos a proceder con la instalación de la mesa de sufragio. La mesa de sufragio la instala los miembros de mesa y para ello, en el material del miembro de mesa le llega este sobre. En este sobre contiene la tarjeta criptográfica de color verde, que es para el miembro de mesa y adicionalmente una tarjeta, dos tarjetas de activación que es para el elector, para que emita su voto. Entonces, ahorita el miembro de mesa ha hecho la configuración y le ha salido un mensaje que va a ser una apuesta a cero. Tanto en la estación de comprobación de la entidad como en la cabina de votación electrónica se realiza la actividad de la apuesta a cero. Esta actividad es muy importante porque es una evidencia de que los sistemas están totalmente en cero, o sea, sin información alguna. Está empezando desde cero. Se ha hecho la... Acaba de abrir de hacer la apuesta a cero y ahora le ha mandado la estación de comprobación de la entidad a enviado a la cabina de votación electrónica para también a esa actividad. Es muy importante recargar ya más técnicamente qué se hace en esta acción. Cuando el miembro de mesa por primera vez utiliza esa tarjeta y está en el proceso de la apuesta a cero automáticamente se está generando una clave. Una clave en la estación de comprobación de la entidad. Y esta clave es derivada a la cabina de votación electrónica. En la cabina de votación electrónica cuando se hizo la apuesta a cero se generó una clave para la cabina de votación electrónica. Y esta clave de la cabina de votación electrónica se va a intercambiar las claves con la estación de comprobación de la entidad. Lo que hemos hecho acá es una ceremonia de claves. Hemos compartido las claves de la estación de comprobación de la entidad con las claves de la cabina de votación electrónica. Eso quiere decir que este equipo o esta mesa de sufragio es única y solamente estas claves son reconocidas por estos dos equipos. Esta es la apuesta a cero de la cabina de votación electrónica y esta es la apuesta a cero total. A continuación el sistema va a comenzar a hacer las impresiones del acta de instalación respectiva el acta de instalación que estiman los miembros de la entidad. Un momento fácil. Ya es el domingo ya. Ya están los miembros de la entidad. Ok. En estos momentos va a ser la impresión de un reporte de mesa instalada. Este reporte de mesa instalada lo utilizamos para también transmitirla a las primeras horas del día para corroborar que estas mesas ya están instaladas en los locales de votación. Un tema informativo para nosotros. Y adicionalmente el acta de instalación donde donde se da inicio en este caso la mesa ya está lista para recibir a los electores. Vamos a proceder a hacer unas simulaciones de voto. No sé si alguno de los participantes quisiera quisiera probar el voto. Entonces el el lector llega se identifica con su con su DNI el miembro de mesa lo recibe escanea el código de barra del DNI visualiza en pantalla que es la persona que dice ser confirma y le pide la tarjeta de activación la tarjeta del lector que es de color azul y en este momento lo que está haciendo el sistema técnicamente es generarle una credencial y esta credencial está cifrada como el intercambio de claves es decir que solo este equipo vamos a continuar yo me quedé haciendo una una pregunta respecto a lo que es la llave privada lo que lo que quería preguntarte es el doctor Abenzur emitió su voto ¿no? y ese acto pasó mi pregunta es de manera simultánea a tu centro de la mesa de votación o también a esa transmisión de datos ha ido a la central de OMP vamos a invitar una persona más para que vote mientras voy explicando para ir avanzando al inicio indiqué que estos equipos no tienen conexión inalámbrica no tienen internet por lo tanto son equipos totalmente offline ¿correcto? los dos no están conectados entre sí la actividad del voto en sí cuando el miembro de mesa activa la tarjeta del elector lo que se está guardando es una credencial y esta credencial es encriptada con las llaves con las claves del intercambio que se hizo entre la cabina dentro de la estación de la computación de identidad y la cabina de votación electrónica en este momento cuando cuando meten la tarjeta del elector en la cabina de votación lo que se está haciendo técnicamente es descifrar descifrar la credencial para poder utilizarla internamente en el equipo se está guardando la credencial en forma aleatoria así mismo en otra tabla se está guardando los votos en forma aleatoria que quede muy claro eso porque eso impide la trazabilidad del voto el elector voto el elector uno más vamos a generar tres votos ok en este momento está el equipo generando otra credencial ¿correcto? otra credencial ¿con qué finalidad hacemos esto? para que no haya un doble voto ok aquí en este momento cuando la credencial es utilizada el elector va a querer intentar votar nuevamente y no va a poder porque la credencial ya ha sido utilizada bueno esta acción se hace prácticamente durante las ocho horas de votación y vamos a culminar ya con el cierre de la mesa el miembro de mesa verifica que en el local de votación ya no haya ningún elector y procede a hacer el cierre de la mesa igualmente le pide su tarjeta del miembro de mesa para poder cerrar la mesa valida si los miembros de mesa son los mismos que iniciaron porque también hay la posibilidad que algunos se hayan enfermado en plena jornada y es reemplazado por una de la cola también hay la posibilidad de poder cambiarlo estamos ahorita generando ya el acta de cierre de sufragio donde se va a consignar a los ciudadanos la cantidad de ciudadanos que sufragaron en la cabina procedemos a imprimir como puedo apreciar toda actividad todo acto nosotros aún seguimos imprimiendo las actas estas actas son firmadas por los miembros de la mesa como evidencia que hicieron esa acción entonces el sistema le indica al miembro de mesa que proceda ir a la cabina de votación electrónica con la finalidad de también cerrar en esta acción técnicamente lo que está haciendo es cierra la mesa pero también guarda los votos ¿correcto? guarda los votos en realidad los resultados perdón los resultados estos son los resultados obtenidos sin embargo los resultados no podemos entregarlos en este tipo de papel por eso nosotros imprimimos todavía el acta de escrutinio y damos los resultados a la estación de comprobación de identidad porque es el que tiene la impresora A4 en este momento estamos procediendo a hacer el escrutinio que básicamente es el corteo automatizado de los votos es también preciso recalcar para que no quede no quede dudas que en la tarjeta de activación lo único que baja lo único que viaja es la credencial y que la credencial se genera aleatoriamente y es diferente ¿correcto? en estos momentos le está el sistema pidiendo al miembro de mesa que inserte el USB de transmisión en este USB de transmisión está viajando los resultados encriptados y adicionalmente los PDF generados los PDF generados de las actas de instalación sufragio y escrutinio para precisar más entonces acá pueden apreciar este es el acta de escrutinio donde es el consolidado de podrían ser consolidado de toda la información adicionalmente se imprime un cartel de resultados que es pegada en la puerta del aula es muy importante saber que estas actas físicamente son trasladadas a los centros de cómputo de cada oficina descentralizada de procesos electorales con que finalidad con la finalidad de hacer una verificación de la información una pequeña auditoría de los datos transmitidos con el acta física que es firmado por los miembros de mesa es una actividad que se hace en los centros de cómputo ok muchos muchos hemos visto muchos comentarios acerca de de que el voto elector es una caja negra que no sabemos realmente si suma correctamente y todo ello y la única prueba que tenemos nosotros tangible es que nosotros imprimimos la constancia de votación esta constancia de votación en este caso son tres es la verificación individual de cada elector cada elector ha verificado que efectivamente es la opción que él ha elegido y lo único que tenemos que hacer nosotros es hacer una verificación de votos la OMP ha establecido una muestra en cada local de votación para hacer esta verificación de votos con el tema de la transparencia así mismo si los personeros solicitan adicionar algunas mesas más para hacer esta verificación de votos se le da toda la la posibilidad de hacerlo ha habido distritos en que han hecho el 100% en el caso de Neshuya solicitaron hacer el 100% y se hizo el 100% de los votos sin ningún inconveniente entonces pueden verificar los votos y vamos a hacer una verificación de votos el miembro de mesa a solicitud del personero o de repente la mesa sorteada para tal fin vamos a necesitar esos votos para poder para poder registrarlas si vamos a por decir el primer voto el primer voto por la elección provincial la organización política local provincial sembrando amistad registrado el segundo voto perdón la segunda opción marcada municipal distrital organización política local distrital alcanzar infinito correcto seguimos con el siguiente esta es la acción que hace el miembro de mesa canta los votos y se registra movimiento provincial movimiento contigo en la distancia movimiento distrital movimiento contigo en la distancia movimiento provincial movimiento contigo en la distancia municipal distrital movimiento contigo en la distancia finaliza y el sistema le va a emitir un reporte de verificación de votos que debe coincidir con el acta de escrutinio que van a firmar los miembros de mesa entonces señores que más auditoría que más auditoría en mesa donde están corroborando que la información que el elector que el elector eh pudo constatar al momento de de tener la constancia de votación es evidenciado a través del resultado esta es la verificación de votos debe coincidir con el acta de escrutinio y como lo mencionaba y volviendo a recalcar adicionalmente esta información es entregada a cada centro de cómputo y cada centro de cómputo digitaliza estas actas firmadas por un número de mesa y las compara con los datos transmitidos adicionalmente a ello el jurado nacional de elecciones también revisa el 100% de las actas tanto tanto por soluciones tecnológicas como las convencionales con esto acabamos el tema del flujo le agradecemos a Cristian Gómez Águida por su intervención no sé si algún funcionario vas a continuar adelante procedemos con la siguiente diapositiva por favor el tema de la transmisión de los resultados como les decía tenemos un UCB de transmisión generada en la estación de cooperación de identidad por el miembro de mesa este UCB es llevada a un punto de transmisión por un personal de hombre en ese punto de transmisión hay un técnico de transmisión también el personal de hombre que solo transmite la información a través de un módulo de transmisión que tenemos nosotros en cada local de votación hay un equipo de estas características que obviamente establece envía la información a través de un canal seguro con certificados SCL y esa es recibida por nuestra ciudad de nación con la finalidad de ser integrada a nuestro sistema de cómputo electoral y publicada en la página web o sea adicionalmente publicamos las actas y las actas con la información transmitida ¿no? para que todos los actores puedan hacer su verificación de ser necesario a continuación señora Karen Arca buenos días resumiendo lo que acabamos de ver con las características principales que tiene nuestra solución de voto electrónico podemos concluir la ESI y la CBE o sea la estación de comprobación de identidad y la cabina de votación electrónica no están interconectadas en sí no hay conexión física ni ningún tipo de de otro tipo de conexión los puertos de red las redes inalámbricas no permiten instalación de aplicaciones esto se logra a través del sistema operativo que está instalado en cada uno de estos equipos que es un sistema operativo que le llamamos on pedroid porque ha sido personalizado personalizado de tal manera que se han eliminado todas aquellas funciones que evitan cualquier tipo de conexión inalámbrica o cualquier tipo de instalación de aplicativos o cualquier tipo de navegación se comprueba la identidad del elector antes de emitir el voto y esto se realiza en la estación de comprobación de identidad por lo que ha explicado cristian no hay ningún tipo de vinculación entre el voto y el votante aquí es esto preciso enfatizar que la grabación de los votos es de manera aleatoria en la cabina de votación solamente hay votos el tema de la identificación de los electores está en la estación de la cabina de identificación un factor importante es la impresión de la constancia de votación que esto nos va a servir como evidencia de la decisión que ha tomado el elector al seleccionar su preferencia esta constancia de votación nos van a permitir verificar los votos contra los resultados obtenidos de esta manera es una especie de auditoría que se realiza en la mesa en la cual nosotros podemos comprobar que se ha respetado la voluntad de los electores toda la información está cifrada utilizando claves simétricas AES 256 la aplicación de voto electrónico se inició en el 2011 en la segunda elección general y ha ido evolucionando de acuerdo al mandato que le dieron a la OMP de implementar la solución de voto electrónico de manera gradual y progresiva es de esta manera que hemos pasado del distrito de Pacarán hacia el 2018 estamos hablando de 39 distritos durante todos los años hemos ido implementando de manera gradual la solución de voto electrónico durante las elecciones generales del 2016 las elecciones en el caso de elecciones de calendario fijo tenemos las elecciones del 2011 que tenemos tres mesas y hemos pasado al 2016 a 2.194 mesas en lo que corresponde a elecciones regionales y municipales iniciamos con 154 mesas y en el 2018 hemos llegado a 5.881 mesas y en el referéndum a 5.886 de esta manera hemos cumplido con el mandato en la implementación gradual y progresiva del voto electrónico voy a hacerle la palabra dentro de las garantías de la solución de voto electrónico estamos presentando en la lámina tres grandes pilares de una verificación externa desde el grupo de auditorías de ethical hacking y de fiscalización del jurado nacional de elecciones obviamente que pueden haber varias veces que se hagan estos grandes grupos durante todos estos procesos en otra línea tenemos unas verificaciones internas en la sala multipropósito y controles de calidad luego posterior aumentando más verificaciones tenemos verificación de votos en los locales de votación y del punto de vista de verificación internacional tenemos las misiones internacionales que han venido a efectuar una verificación en ese contexto en lo que es auditorías podemos pasar las siguientes láminas se han hecho las que ustedes están viendo ahí y los nombres que ven ahí de Prime, Binario, CUNAC son las empresas proveedoras que contrató en su momento para realizar las correspondientes auditorías de seguridad al voto electrónico presencial tomando como base una de ellas desde el año 2016 la empresa Prime Professional entre una de sus conformidades o verificaciones y conclusiones indica dentro de una conformidad la no identificabilidad del voto electrónico con el lector garantiza el cumplimiento del voto secreto y la privacidad de los datos personales lo indica la empresa dentro de sus verificaciones y alcance tenemos adicionalmente que esa misma empresa revisó parte del código fuente que es utilizado en la cabina de votación el código que ustedes ven ahí es un código de lenguaje de programación con el cual está hecho el sistema y principalmente tiene el siguiente objetivo de manera aleatoria grava dentro del equipo la credencial cuando el votante se está acercando y luego su voto pero hace un algoritmo de tal forma que yo voy a poner un ejemplo un edificio de 10 pisos 2 un edificio de 10 pisos edificio 1 otro edificio de 10 pisos edificio 2 la credencial del votante llega de manera aleatoria y se ubica en cualquiera de los pisos piso 5 y su voto vuelve al algoritmo se ubica en el piso 10 es decir no hay una correlación entre la credencial y el voto emitido y ojo que el código de credencial que está grabándose ahí no tiene identificado en ese momento en esa máquina en ese software en ese espacio de memoria el DNI ni el nombre de absolutamente nada que identifique a la persona solamente la credencial generada de manera aleatoria con las claves intercambiadas que el doctor también hizo alusión al inicio que se genera una credencial de manera única para el momento se graba esa credencial en uno de los pisos por llamarle así y el voto se graba en otro piso diferente para que no haya la correlación esa parte del código fue la que se auditó en otro punto respecto a la fiscalización que tenemos y abonando este tema el jurado nacional de elecciones hace durante todo el proceso por ejemplo dentro de su fiscalización recibe equipos y los dispositivos del voto electrónico los manuales los procedimientos y también entregamos todo el código fuente todo el código fuente entregado al jurado nacional de elecciones se emite informes de fiscalización de software generación conjunta de versión de software ejecución de flujo de votación se fiscaliza la generación de los dispositivos las tarjetas inteligentes los USB selecciona de manera aleatoria la línea de producción participa en el día de Simuclacro realiza pruebas en el día de elecciones con una muestra aleatoria fiscaliza los locales de votación realiza un seguimiento del proceso en la sala de personeros y observadores fiscaliza el sistema de cómputo electoral es decir está presente en varios puntos de control durante todo el proceso de votación de manera de verificación y de fiscalización a lo que se está haciendo aunando en ello estamos mostrando como evidencia de estos elementos de verificación del jurado un acta donde se ha hecho una demostración de verificación de la no vinculación del elector y el voto emitido es decir lo que explicaba anteriormente y en la conclusión de este documento de verificación se indica finalizada la demostración realizada por el personal de la OMPE se verificó que no es posible relacionar la identidad del elector con el voto emitido a través de la solución del voto electrónico presencial Cristian no sé si me puedes ayudar un poco con explicar el tema de la sala multipropósito a efectos de ok adicionalmente la OMPE dentro de sus procedimientos y en cumplimiento de la ley orgánica de elecciones en el artículo 139 donde indica que los personeros técnicos deben tener acceso a las fuentes del sistema de cómputo electoral en base a esa primicia la OMPE genera ambientes multipropósitos donde ponemos la solución a disposición de los partidos políticos es decir el ambiente consiste básicamente en poner todas las soluciones tecnológicas adicionalmente todos los flujos de transmisión integración con la solución a nuestro en ese ambiente adicionalmente se les muestra el código fuente también hay un ambiente para mostrar el código fuente y ellos pueden visualizar de repente no pueden ver todo el código por eso hay personal ahí que pueden orientarlos para que vean los códigos que realmente necesitan ellos corroborar adicionalmente también tenemos la sala de personeros y observadores que es una sala de monitoreo en el día de la jornada electoral para que ellos puedan hacer un seguimiento de los resultados electorales a continuación quería hacerte una pregunta en la línea de lo que estaban comentando se afirma que no hay vinculación con el voto emitido porque digamos en el tema de voto electrónico lo que menos hay es trazabilidad ¿correcto? ¿estamos de acuerdo? entonces quería preguntarte si el software de la cabina es igual al software de la mesa los dos softwares son diferentes son diferentes entonces la pregunta que sigue es uno que identifica y otro que realiza el voto ¿cómo se vinculan? ¿cómo se vinculan? claro porque si el señor Avensur votó a las 10 y viene a las 3 de la tarde ustedes tienen que tener al inicio de la exposición dije cuando el miembro de mesa instala la mesa lo que hace es un intercambio de claves el único dispositivo que hace que los dos trabajen es la tarjeta como pueden apreciar no hay ningún cable que los interconecte entre ellos la tarjeta es el que hace la acción la tarjeta la tarjeta del miembro de mesa es una tarjeta criptografía que cambia de estados te dice estás en la etapa de puesta cero estás en la etapa de sufragio estás en la etapa de escrutinio en diferentes etapas va cambiando de estado entonces como pueden apreciar tenemos nosotros en un resumen del 2016 al 2018 la participación de algunas organizaciones políticas que han asistido a nuestra sala de multipropósito pueden ver ahí el resumen en el 2018 hemos tenido 19 organizaciones políticas que han participado adicionalmente la OMP tiene en su área un área de control de calidad de software donde también ellos hacen sus pruebas funcionales pruebas de interfaz de usuario entre comillas pruebas de usabilidad pruebas de regresión pruebas exploratorias y dentro de sus pruebas funcionales hacen todas las acciones que hemos hecho el día de hoy desde la configuración de diagnóstico de los equipos la instalación de la mesa sufragio cierre e impresión de las actas todas esas pruebas lo hace también un personal de OMP adicionalmente a ello en las líneas de producción de las tarjetas de los equipos también nos acompaña el jurado nacional de elecciones en las diferentes etapas porque tenemos una versión para capacitación un poco más liberada una versión para el simulacro y una versión para la jornada todas estas versiones son generadas en presencia del jurado nacional de elecciones y todas estas versiones sus fuentes también son proporcionadas al jurado nacional de elecciones adicionalmente a estas a estas imágenes que se generan en presencia del jurado nacional de elecciones todas estas están halladas están identificadas con unos códigos que le permite saber que estos equipos son los o estos este software son los mismos que van a ser desplegados porque en cada mesa de sufragio o en cada local de votación existe personal de jurado donde se llevan los códigos para verificar si efectivamente son los mismos que ellos han auditado ¿no? Karen Bien a continuación vamos a ver algunas encuestas que hemos realizado respecto a a ver cómo es que ha respondido la ciudadanía respecto a la aplicación del voto electrónico en esta encuesta nosotros hemos aplicado una muestra de 1524 electores ubicados en Lima en Huánuco en Ayacucho y Tacna que son los lugares donde hemos aplicado el voto electrónico en nivel general el nivel de confianza es de 95% adicionalmente tenemos las misiones de observación que se han realizado tanto en el 2016 como en el 2018 en elecciones de alcance nacional de la OEA en el 2016 y de la Unión Europea cuyos resultados han sido favorables es de la misma manera que en el 2018 que también hemos contado con la misión de observación de OEA y de UNIOR resaltando un poco las conclusiones de estas misiones de observación tenemos que OEA en su informe preliminar del 2018 nos dice el uso de esta solución tecnológica significó una importante mejora dado que comparativamente los tiempos para el escrutinio y divulgación de resultados de los distritos que utilizaron el voto electrónico presencial fueron notoriamente más cortos otorgando información sobre el 99.96% de las mesas de voto electrónico a dos horas del cierre de los locales de votación en el caso del informe ejecutivo del 2018 de UNIOR nos dice se reconoce que es mucho más ágil el voto electrónico porque permite que el procedimiento sea uniforme en especial en la misión de las actas y preparación para la transmisión es lo que nos han hecho llegar a través de este informe de estas misiones de observación bueno ya para concluir y agradeciendo la atención prestada queremos señalar como acto de cierre los beneficios que permite esta herramienta informática que es el voto electrónico presencial diseñada por OMPE y fiscalizada por el jurado nacional de elecciones en primer lugar facilita la labor del número de mesa facilita al elector la emisión de su voto comporta la ejecución rápida del escrutinio de los votos elimina las actas con error material ¿qué significa la eliminación de las actas con error material? significa que aquellas actas que en el voto manual y voto convencional han sido probablemente mal escritas por los miembros de mesa a través de obviamente del lapicero a través de incorrecciones imprecisiones muchas veces sobreescriben los números muchas veces colocan los números confundiendo los casilleros específicamente por ejemplo efectúan la suma de votos que es lo que contiene el acta electoral y lo colocan por ejemplo en el lugar de los votos impugnados todas estas actas que contienen esos errores impiden y que las vemos en pantalla por ejemplo impiden la digitalización por parte de los digitadores en los centros de cómputo esto significa un retraso evidentemente en el escrutinio y en la transmisión de los datos estos problemas como vemos allí por ejemplo que hay una indebida colocación de votos impugnados colocándose el número 75 a mano por parte del miembro de mesa esto significa esto significa que dé una suma total de 289 votos lo cual es superior al número total de electores de dicha mesa por ejemplo este error material que es un error muy común colocar la existencia de 75 votos como votos impugnados y además la observación que figura allí indica que no se puede procesar esa acta esa acta que es observada es derivada según la reglamentación del tratamiento de actas observadas al jurado electoral especial lo cual implica obviamente una demora en su procesamiento siguiente por favor vemos allí también la existencia de números que se prestan a confusión ahí vemos la diferencia vemos que en ese casillero que está resaltado hay un número que no puede ser elegible no se sabe si efectivamente es un número 4 o es un número 7 el digitador de la OMP no ejerce ninguna labor de definición acerca de cuál es el número al que se aproxima más porque no le corresponde esa labor según la normativa electoral y esto por ejemplo impide esta confusión en la digitación impide la digitación del mismo y a su vez impide un tratamiento acelerado de estas actas y retrasa los resultados electorales siguiente por favor igualmente allí vemos que los miembros de mesa utilizan grafías o utilizan inscripciones que se prestan a confusiones no pudiendo determinarse si nos encontramos ante un 1 o nos encontramos ante una raya oblicua una raya vertical etcétera como ya dije el digitador no tiene las facultades para esclarecer este tema y se observa en el acta electoral generando un nuevo retraso de la misma manera cuando existe sobre escritura de los números ahí hay varios números que además de tener borrones están sobre escritos superponiéndose diversas cifras lo cual también va a la larga a demorar el tratamiento de esta acta para el procesamiento de resultados así como la indebida colocación que señalé por ejemplo ahí hay la suma de votos está indebidamente colocada en lo que corresponde al casillero de votos impugnados igualmente esto va a generar también una demora entonces como venía señalando siguiente por favor en la otra pantalla como venía señalando este la utilización de la herramienta del voto electrónico presencial elimina las actas con error material que es la que hemos visto porque el resultado del acta se imprime directamente desde la cabina de votación y como ya se ha demostrado también en la exposición que me ha antecedido se permite además verificar o cotejar que lo contenido en el acta arrojado por la cabina sea aquello que realmente tiene un correlato real en el ánfora de votación y por último posibilita la herramienta del voto electrónico presencial la transmisión de los resultados rápidos y oportunos en suma cerrando esta exposición y dando pie a las consultas de la mesa que se quieran que quieran intervenir en suma esta herramienta del voto electrónico presencial es un esfuerzo en esta aplicación de la ley que posibilita la implementación gradual y progresiva por parte de OMP de esta herramienta informática una herramienta informática que como hemos visto cuenta con auditorías externas cuenta con encuestas de satisfacción cuenta con informes de observación electoral de misiones internacionales tanto de carácter electoral como de carácter técnico especialmente en el año 2018 y creemos que como se ha podido demostrar ofrece las garantías de seguridad de no trazabilidad de no identificación entre el lector y el sentido de su voto en la medida que se trata de una solución confiable una solución segura y una solución accesible agradezco a la mesa y por intermedio suyo a la congresista presidenta de la comisión de constitución la oportunidad para venir a exponer a este ambiente y nos encontramos llanos a poder absorber cualquier duda que se presente muchas gracias agradecemos a Fernando Vélez Moro Pinto y a todos los funcionarios de la OMP que han intervenido bueno a continuación vamos a cerrar esta parte con unas preguntas por parte de los especialistas que se han invitado a fin de que podamos interactuar y conocer digamos inquietudes o aspectos que la exposición requiera detallar sobre el particular voy a darle primero por una cuestión de cortesía a Lain Ford el director de la democracia digital para que intervenga a continuación a Erick Iriarte y luego a Miguel Morachín muy buenos días a todos y todas agradezco esta gentil invitación y esta posibilidad de participar en esta discusión tan importante para nuestro país en torno a la continuidad del voto electrónico presencial he escuchado detenidamente la exposición que ha hecho la OMP en cada una de sus fases he revisado estos documentos yo considero que es un esfuerzo bastante valioso el que ustedes están impulsando ya desde el año 2011 de manera gradual progresiva en nuestro país y consecuentemente considero y después lo voy a fundamentar porque que no podemos dar marcha atrás estamos en este proceso estamos todos encaminados es el gobierno con la participación activa por supuesto de otros actores nosotros de la sociedad civil también de alguna forma tenemos una responsabilidad y por supuesto la ciudadanía también la tiene en todo este proceso entonces mi llamado a esto es no se trata de parar o frenar un proceso que ya se viene ejecutando y como han demostrado ya tiene resultados y resultados que tal vez pueden haber algunas debilidades como seguramente algunos de ustedes lo van a exponer después en torno a la seguridad en torno a la confianza que desde la exposición que han hecho a mí sí me queda claro que ustedes están cuidando esos elementos pero si tendría que plantear algunas preguntas yo les preguntaría respecto a cómo están trabajando justamente con la ciudadanía yo considero que acá los ciudadanos al momento de votar tienen una responsabilidad muy grande y tienen la posibilidad también de verificar su propio voto porque el sistema te lo permite una vez que tú emites el voto se emite esta constancia de votación y bueno un ciudadano que está con su pleno raciocinio que tiene las habilidades para votar tienen que tener esa capacidad de poder verificar pero nosotros para hacer eso y para que sea de manera debida hay la necesidad de sensibilizar a la población sobre esa responsabilidad que ellos tienen al emitir el voto y la responsabilidad que tienen al constatar justamente este resultado emitido en consecuente consecuentemente una primera pregunta sería cómo están haciendo ustedes justamente para sensibilizar para capacitar a la población sobre esta votación y que no sea de una manera que no nos llegue intespectivamente el momento de votación sino que haya todo un trabajo detrás capacitando sensibilizando a la ciudadanía a los partidos políticos a los miembros de mesa a los personeros porque ellos tienen una responsabilidad no solamente al momento de votar sino luego en verificar esos datos en la forma de verificar toda esa información en cuanto a la verificación también encuentro que podría fortalecerse y esto por ejemplo podría darse en que la verificación de actas no sea de manera aleatoria sino que sea al 100% pues en todas las mesas de votación y en todos los lugares yo creo que esa sí es una responsabilidad que tienen ustedes de verificar que esta información sea tal como se han emitido en cada una de las mesas y evidentemente confirmando previamente con las constancias de votaciones y con el acta ese es un trabajo que sí deben reforzar sin duda son la confianza y la seguridad los principales temores las principales aprensiones que pueden surgir pero yo creo que todo es todo se puede mejorar todo se puede perfeccionar estamos ya señores en un proceso que ya empezamos hace varios años y no es momento para detenerlo todo lo contrario creo que todos debemos sumar en esto para fortalecer este proceso para dotarlo justamente de de mayor de mayores posibilidades para que esto se ejecute fortaleciendo la confianza por supuesto y la seguridad hay algunos aspectos que también quisiera mencionar felicito también esta posibilidad de que el voto electrónico presencial se lleve satisfactoriamente en personas con discapacidad eso es algo que tenemos que considerarlo justamente en esta evolución en estos tiempos digitales hay que llegar a esa gente que tiene menos posibilidades el voto electrónico presencial permite a esa gente discapacitada a esa gente iletrada también poder votar y poder manifestar su decisión ante un sufragio universal y eso es un elemento muy importante señores para finalizar todo proceso de adaptación todo proceso de cambio significa una adaptación una adaptación que a veces cuesta tiempo a veces la gente se resiste al cambio eso lo vemos en los diversos ámbitos de nuestra sociedad todo cambio genera temores genera aprensiones pero tenemos que dar un paso hacia adelante y seguir en este camino que ya se comenzó y yo creo que es nuestro deber nuestra responsabilidad como ciudadanos como actores cada uno representamos acá diversos sectores de la sociedad y por tanto todos debemos sumar en este proceso yo creo que los señores de la OMP han hecho una buena exposición describiendo todos los aportes que el voto electrónico ha generado en esta manera gradual porque es gradual como se ha ido implementando y consecuentemente la idea es que el alcance de este voto electrónico presencial vaya llegando poco a poco a las diversas regiones del país y ojalá pues a toda la población nacional esto por ahora un primer comentario que me agarró desde imprevisto pero bueno seguiremos por supuesto en esta discusión muchas gracias a continuación luego vamos a hacer las correspondientes respuestas de lo que las inquietudes que se hayan presentado a continuación el señor Eric Iriarte de Iriarte y asociados muchas gracias agradecer a presidente de la comisión de constitución por este espacio de diálogo y agradecer a OMP fundamentalmente por su apertura al diálogo los latinos los latinos decían ipso custodia quien cuida a los cuidadores todo el sistema que ha expresado OMP se basa en que hay que confiar en OMP creo que ningún sistema puede basarse en confía en mía ciegas porque significaría que no hay posibilidad de cuestionar democráticamente ningún proceso siguiendo eso la declaración universal de derechos humanos en su artículo 21.3 expresa la voluntad del pueblo en la base de la autoridad del poder público esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto no expresa otra modalidad que no sea un voto secreto como una forma de elección democrática bajo esta premisa la clave es el secreto y tengámoslo absolutamente claro cuando hablamos de secreto no estamos hablando de la posibilidad de confidencialidad esto no es una transacción bancaria donde se necesita saber quién hace la transacción bancaria y que el canal vaya seguro porque es importante tener la transacción bancaria por lo tanto esto no es un tema de gobierno electrónico en el sentido de que nos interesa la interoperabilidad para poder conocer quién hace la transacción sino que nos interesa el secreto nos interesa que alguien libremente exprese su voluntad y al expresar su voluntad después de ello pueda contarse una elección me voy a permitirle leer un texto pequeño sobre qué garantías debe incorporar el voto electrónico el voto electrónico debe traer garantías que se pueden resumir en un sistema confiable en el secreto del voto que tiene varios aspectos secreto en las comunicaciones en la transmisión secreto en la contabilidad en el conteo de votos y secreto en la información sobre los datos parciales un sistema seguro debido seguro medido en la protección del sistema frente a ataques externos frente a ataques externos significa la protección frente a caídas y fallos en el software factibles como todo sistema creado por humanos esto no es creado por una inteligencia artificial son sistemas programados por humanos o en el equipo se puede dañar se puede malograr lo pueden romper las tarjetas se malogran etcétera y la protección frente a la indebida manipulación por parte del administrador esto significa que el administrador o es totalmente aséptico neutro o genera mecanismos de transparencia tan absoluta que la urna se vuelva una urna de cristal y no una caja negra además una garantía que de expresarse es un sistema verificable que supone el acceso al código fuente del sistema del voto el acceso a los registros de funcionamiento la obtención de certificado de autenticidad por parte de terceros y la existencia de procedimientos de registro LOC que permite resolver dudas e impugnaciones manteniendo el secreto del voto la observación por parte de los partidos políticos es cada vez más exigente en los países en los que se implementa el voto electrónico las agrupaciones participantes tienen la oportunidad de estudiar el código fuente del software y comprobar que no existen rutinas veladas que pudieran favorecer o inclinar la balanza a favor de algún candidato la observación concurrente es decir durante el mismo proceso requiere desarrollar programas que permitan acceder aun cuando no haya culminado la votación a la visualización del comportamiento de la mesa en términos en cuáles electores han votado y cuantos faltan existen por lo tanto mecanismos de observación para esta etapa del proceso este texto no me pertenece este texto le pertenece a Fernando testazón de Villa escrito en el año 2004 en la revista de la OMP que se denomina elecciones número 3 si ustedes contrastan esto con lo que ocurre ahora no hay una correlación muchos de ustedes son funcionarios nuevos dentro de OMP con lo cual no pueden cargar sobre las pesadas maletas que puedan venir de atrás de funcionarios que no fueron ratificados o de cuestionamientos a funcionarios de hecho Roberto continuando una semana en el puesto lo cual significa además todo un proceso de aprendizaje de los procesos internos pero que requieren además un tema de transparentización absoluta los informes que ustedes han entregado diversos informes comenzando por el informe 000066 2018 de ustedes indica que ante la pregunta de quienes hicieron el software responden esta gerencia no cuenta con esta información y se refiere a la gerencia de informática y tecnología electoral que la tiene actualmente si no me equivoco Roberto pero además conviene decir que los pedidos de acceso a la información pública a OMP sobre los temas de quienes programaron el voto cuánto se les pagó qué funciones tenían han sido denegadas constantemente y han sido denegadas tanto así que estamos en un proceso a veas data en segunda instancia para algunos que estamos en un proceso a veas data en el tribunal constitucional para otros también se han ocultado porque quiero creer que sí existen las auditorías de software pero la verdad es que si uno lee los pronos informes que se han referenciado dice por ejemplo el de Uniore que acaban de entregar la OMP misma hace unos instantes el cierre de las mesas que se utilizó voto electrónico con auditoría y sin auditoría fue observado no se constató inconveniente con el cierre este fue rápido y ágil los observadores consideran sin embargo que al compararse los datos de la máquina con los comprobantes de votación por medio de la lectura del código de barras en realidad no se hace una auditoría sino un cotejo el informe del jurado nacional de elecciones que viene páginas delante en el mismo documento que va a entrar la OMP refiere que no hicieron una auditoría de software lo que hicieron fueron una auditoría de funcionalidades y es más expresan explícitamente que no se ha podido comprobar el módulo de transmisión e integración del voto electrónico presencial con el escor no se ha podido determinar el estado en que llegan las actas transmitidas ni que puedan contener error material a diferencia de lo expresado por los funcionarios de OMP que dice que el jurado nacional de elecciones si validó esto este informe del jurado nacional de elecciones del 4 de septiembre del 2018 dice lo contrario estoy solamente leyendo lo que ustedes han entregado asimismo dice que se sugiere a la OMP validar la inclusión de reemplazos a los miembros de mesa por un tema en el proceso evidenciar la asistencia del sofágio tal como puede ser una lista de electores implementar alguna opción que indique que el acta se ha solicitado por nulidad o que ha habido alguien que requiera nulidad se ha comprobado dice también el informe del jurado nacional de elecciones que en este módulo de prueba que le hicieron llegar si funcionaba adecuadamente los diversos tipos de elección que se han tenido es necesario precisar que aún se encuentra pendiente las pruebas de integración de la transmisión de resultados con lo cual deberá coordinar con la OMP para su realización lo curioso es que también mencionan que ya habían mandado ciertos comentarios previos al proceso electoral de 2018 en el cual ya cuestionaban jurado nacional de elecciones algunas cosas y que por lo que presentan en este informe no habían sido adecuadamente presentadas gracias por su presencia congresista mantella la página web de OMP puede encontrarse la resolución gerencial número 0001 2017 GGC del 7 de marzo del 2017 donde se mencionan las diversas implementaciones para seguridad de la información no solamente estamos hablando del secreto sino de la seguridad en la transmisión de la información información que además puede ser corroborada en la misma página de OMP que dice que los únicos procesos que OMP tiene asegurados con seguridad de la información de requisito obligatorio para las funciones del estado aplicaciones y software desde el año 2007 Roberto me puede corregir cuando estaba en PCM los únicos tres procesos son verificación y control de información financiera en partidos políticos trámite documentario y generación de expediente electrónico electoral y la línea de producción de microformas en ninguno de estos procesos tiene que ver con el voto electrónico con lo cual los estándares sobre seguridad de la información al menos desde lo mismo declarado por OMP no por mí sino desde sus documentos internos dicen que el sistema de voto electrónico no cuenta con una normativa de obligatorio a cumplimiento por parte del estado peruano que es el ISO 27001 el ISO 27001 para que nos quede claro es el ISO de seguridad de la información parte de lo que declara precisamente el OMP en este informe es que uno de los elementos claves es la falta de compromiso del personal de las diferentes unidades orgánicas en los sistemas de gestión de OMP y se recomienda entre otras cosas validar y comprobar para tener seguridad de la información de los procesos en lo que se refiere acceso a la información pública referida a los procesos de contratación de los equipos no solamente ha sido denegada parcialmente otra parte de la información la pueden encontrar en los informes de Suma Ciudadana organización de la sociedad civil conformada por la red científica peruana por Suma Ciudadana y por Alfa Ready explícitamente se han vedado la información referencial a las contrataciones de las compañías para los temas de los equipos que han sido utilizados los equipos que son tablets si tienen función de wifi no activada pero la tienen entonces no es cierto cuando se menciona que no se pudiera tener un acceso externo más allá de la solución técnica que además no creo que sea un problema de técnicos tratando de hacer bien su trabajo creo que los técnicos hacen su trabajo nadie puede decir quien programó el software OMP tampoco lo quiere decir hay una acción de AVEAS Data en el tribunal constitucional en el cual se está apelando segundo el registro de software de voto electrónico hecho en el 2016 tres días después de la iniciada de la acción de amparo que presenté para esa medida refleja rápidamente que mientras todas las entidades para registrar un software requieren meses para OMP fue en un día curioso que Indecopia haya funcionado tan rápido para el registro de software y lo pueden ver además en los diversos informes de la época lo más interesante es que las personas que se declaran como autores de ese software no eran funcionarios de OMP y no están los contratos y la contratación de estas personas con lo cual en algún sitio tienen que estar los contratos en algún sitio OMP los tiene que tener pero curioso que OMP en su informe 0026 diga esta gerencia no cuenta con la información sobre quienes cumplieron en el periodo comprendido del 2014 al 2016 equipo que tuviera como un líder un proyecto un personal contratado directamente por la jefatura nacional debe haber algún proceso de contratación pública para haber contratado a todas estas personas asumo o espero porque no es una contratación secreta no son fuerzas armadas para tener contrataciones del tipo reservada sería conveniente se incorpore dentro del rubro honorario del personal contratado los montos que percibió el líder efecto de sincerar cuánto costó esta aplicación porque esa además es otra aplicación así mismo teniendo en consideración que el case de la cabina de votación fue diseñado por la gerencia de gestión electoral y adquirido a través de un proveedor con el cual se contrató sería interesante saber quién fue la compañía sería conveniente se incorpore al valor del mismo sin será el costo real del kit de voto electoral esta gerencia es decir la gerencia de tecnología y la información no cuenta con esta información estoy leyendo textual este informe de ustedes a fin de evidenciar la transparente gestión que se realiza en la institución podría realizarse podría realizarse no se ha hecho pudiera realizarse el cuadro comparativo entre la inversión realizada en la primera etapa del desarrollo de la solución y la correspondiente a la segunda un sistema de voto electrónico no solamente es cuestionable porque no sea secreto con lo cual viola el principio constitucional del secreto el voto además del principio de derechos humanos no solamente tiene que impedir la trazabilidad se ha afirmado ciertamente que son dos software separados que se pueden integrar y que además tienen una suerte y deben tenerlo un algoritmo de volverlo aleatorio pero si tengo suficientes trazas puedo revertir el proceso y se llama ingeniería inversa los técnicos lo conocen muchísimo mejor este proceso y se pudiera llegar a identificar ciertamente al votante o asociarlo al voto este es uno de los consideramientos principales de la sentencia del tribunal constitucional alemán para decretar la no utilización del voto electrónico en Alemania en el año 2009 pero el tercer acápice es la transparencia dentro de la del diseño uso gestión y despliegue del voto electrónico que como le refiero diversos pedidos de acceso a la información pública han sido denegados diversas peticiones de acción de amparo sobre el mismo tema han sido denegados y además hay uno que está inclusive en proceso en la comisión interamericana de derechos humanos para establecer si va a la corte interamericana no es un cuestionamiento a la OMP y esto tiene que ser absolutamente claro por más de que podamos cuestionar a funcionarios específicos Cucho Cabaza o diversos cuestionamientos de corte político el cuestionamiento que se tiene que tener es un cuestionamiento absolutamente técnico de que la herramienta técnica tiene una serie de falencias del tipo operativo por más de que se quiera demostrar que no es así para ir concluyendo porque además simplemente era hacer algunos comentarios después de las elecciones de Estados Unidos del año dos mil dieciséis dos mil y siete para ser precisos no solamente se ha cuestionado la seguridad de los datos creo que ninguna entidad creo que ninguno de ustedes funcionarios se pudiera atreverse a decir que el sistema del voto electrónico es cien por ciento seguro porque no hay nada cien por ciento seguro pero cuando se le requirió a la OMP a raíz de una modificación del reglamento de la ley de transparencia el artículo dieciséis a que permitía el acceso a los correos electrónicos de todos los funcionarios porque son de acceso a la información pública por transparencia y mientras que el presidente de la república los entregó los funcionarios de OMP negaron el acceso a los correos electrónicos relacionados al tema del voto electrónico digamos que la cultura que tiene OMP no es la de transparencia pero sin embargo piden que se les crea fe ciega y a fecha cierta que han actuado de la manera más diligente y no tenemos por qué dudar de que los funcionarios han actuado de la manera más diligente pero si el software no es auditable públicamente si una persona de a pie no puede mirar el software la caja la urna que ustedes tienen y no puede determinar que su voto no es manipulable resulta siendo que la aplicación en este instante del voto electrónico no es aplicable el 10% del proceso electoral del referéndum y de las elecciones del 2016 se hizo con voto electrónico la diferencia entre el proceso electoral fue sumamente corta lo cual puede ocurrir aquí y en cualquier lado en papel y en digital la diferencia con el papel es que ustedes pueden tener múltiples ojos viendo el acta se puede manipular todo es manipulable pero ciertamente cuando me dicen que solamente el 5% de las ánforas que tienen votos impresos electrónicos pueden ser auditados y quien establece quien audita es la misma entidad que establece las máquinas y establece el software el cuestionamiento mínimo que se puede tener es ¿y por qué no otra entidad? no cuestionan al congreso de que el tema de inmunidad lo vean ellos mismos no pueden ser jueces y parte no sería lo mismo no debería ser una entidad de sociedad civil o una entidad complementaria o un colegiado que pudiera determinar cómo se revisan las cajas si quieren tenerlo por tratar de dar un camino de salida y no mantener mi posición explícita sobre eliminación del voto electrónico ya claro yo creo que soy de los pocos que se han intervenido tan duramente en el desarrollo regulatorio de temas digitales en el país desde la ley de firmas digitales hasta la política número 35 del acuerdo nacional creo que nadie puede cuestionar mi interés en el uso de tecnología o su aplicación y nadie lo puede cuestionar porque simplemente ahí están los hechos y cómo lo defiendo pero no siempre la tecnología es la mejor solución a los procesos democráticos la tecnología no sirve para determinados procesos sociales pero no para todos si Francia Holanda Bélgica Australia Estados Unidos España y diversos países están retrotrayendo su acción de voto electrónico en el informe de la semana pasada sobre las elecciones en España dicen que ha habido disparidad entre los votos con los sistemas y que tienen que esperarse a las actas finales de revisión completa para poder determinar lo mismo pasó en California con los votos en la elección que perdió Algor o los hackeos de algunos otros países a los procesos electorales y los polos han sido cuestionados podemos contravenir y decir pero en Venezuela funciona sí y la empresa dueña del software dijo que que se los habían alterado podemos decir que en Brasil funciona y Bolsonaro antes de la elección decía que el sistema estaba siendo manipulado pero ciertamente que el software del sistema brasileño es 100% auditable y totalmente transparente si con estos argumentos políticos con condiciones técnicas y características específicas técnicas de no cumplimiento por lo menos de ISO 27001 cumplimiento de transparencia impedimento de acceso a la información no auditoría del software sin contar que OEA explicó debidamente que no habían auditado el software el informe de la Unión Europea del año 2016 después de las elecciones dice explícitamente que se tienen que establecer auditorías que las auditorías establecidas no son del software sino sobre la implementación y las funcionalidades y la transmisión que además están publicadas en la página web de OMPE para el libre acceso a cualquier persona pero lo curioso es que cuando se lo pedimos por acceso a la información pública nos lo negaron por secreto es curioso quiero creer que es el cambio de funcionarios entre el año 2016 y el año 2018 cuando se publicaron esta información y lo quiero creer porque el juicio que tenemos sobre no acceso a esos informes de auditoría sigue y el procurador de OMPE no ha tirado para atrás diciendo ya están publicados pudieran hacerlo es bastante más sencillo pero si ustedes no son transparentes no esperen de la población no esperen de la sociedad civil por lo menos no de toda la sociedad civil que los avalemos un último dato en las actas que ustedes han presentado en este instante las dos actas tanto de la máquina como del centro de votación el acta dice octubre del año 2018 mientras que la máquina dice 31 de mayo del año 2019 si el sistema tiene una programación preprogramada de fechas ¿por qué no lo puedo imprimir antes de la elección? o por algún motivo no se fijaron que el documento tiene una fecha diferente y dispar ustedes lo acaban de hacer ahorita hace menos de una hora o esa parte no se revisa si ustedes la documentación que presentan en público delante de una mesa técnica difiere no me digan que es porque era solamente un ejercicio académico y era solamente para el ejemplo cuando debieron de haberlo preparado también esa parte si esos cuestionamientos no son suficientes pues ya creo que no toca más en mi participación nuestro agradecimiento al doctor Eric Iriarte por su intervención me presento soy el comisionero Francisco Villavicencio miembro titular de la comisión de constitución de reglamento vamos a continuar con las exposiciones si es breve me pido una por alusión me pido una intervención la señora Clavijo si es breve con todo gusto porque al final pensamos darle la oportunidad todos para que opinen pero si es breve con todo gusto señora Clavijo buenos días señor conarquista Villavicencio más bien muchas gracias por esta breve participación efectivamente trataré de ser bastante precisa en relación justamente a lo mencionado por tanto la señora Elaine Ford como el señor Iriarte un poco por alusión entendiendo que el jurado nacional de elecciones como lo establece la constitución vela porque el voto sea manual o electrónico que es personal igual libre secreto y obligatorio justamente tenga estas garantías a nivel nacional sea el proceso que sea y sea la metodología que se implemente ya la OMP en la extensa exposición que ha hecho que además ha sido bastante detallada ha establecido la participación que tiene el jurado nacional de elecciones en una diapositiva e incluso hay muchas más que se realizan que van desde las etapas previas la jornada electoral hasta el despliegue incluso de los equipos la transmisión de resultados y podría ahondar pero trataré de ser específica sin perjuicio de ello se revisó un informe de fiscalización justamente que está en esta carpeta y como directamente alude al jurado nacional de elecciones quisiera más bien comentar de que es una prueba de que el jurado nacional de elecciones cumple su rol fiscalizador no le lleva el amén a la OMP en relación a cómo desarrollan sus actividades por el contrario esta es una evidencia que nosotros en las diferentes etapas hacemos observaciones y se han hecho observaciones no de sólo en el año 2018 desde que se implementó el voto electrónico este es un informe de septiembre del 2018 las elecciones fueron en octubre posteriormente en diciembre y se evidencia cada uno de aquellos aspectos en los cuales no nos encontramos conformes y como podrán ver también el asunto habla de una versión simulacro no fue la versión final que se utilizó el día de la jornada electoral asimismo si hablamos de temas de confianza justamente esto también evidencia este informe y las alusiones que se hacen a que el voto electrónico ha tenido un espacio en el cual ha habido también aprendizaje tanto del trabajo de campo que se realiza de la ciudadanía que busca justamente tener confianza en el voto electrónico y se está ganando esa confianza de a pocos la ley le encargó a la OMP que desarrolle el voto electrónico de manera gradual y progresiva y eso han hecho hoy por hoy solo el 7% de los electores tienen el uso del voto electrónico hemos pasado de un distrito a 39 y el Perú tiene más de 1.600 distritos entonces justamente esa confianza es la que se está buscando ganar muchas gracias muchas gracias señora Clavijo vamos a continuar con la exposición del señor Miguel Morachimo Rodríguez director de Hiperderecho tiene la palabra este señor muchas gracias señor congresista y gracias a la comisión por invitarnos es súper valioso poder conversar sobre un asunto de interés público que es el voto electrónico en un espacio público como el congreso yo soy Miguel Morachimo yo trabajo en Hiperderecho somos una organización de derechos humanos y tecnología nuestra misión es asegurarnos de que la tecnología sirva a los peruanos y que no juegue en contra de los peruanos y esa es esa perspectiva que nosotros recomendamos a la comisión confirmar el dictamen derogatorio de la aplicación del voto electrónico y quiero compartir cuatro ideas esta mañana con ustedes para sustentar esta posición la primera y rápidamente quiero sacarlo de la mesa y creo que ese ha sido el tono en el que muchas intervenciones han estado es que este no es un debate a favor o en contra de la tecnología ni tampoco a favor o en contra de la idea de voto electrónico hay muchos países tienen múltiples formas de voto electrónico múltiples experiencias este debate que nos congrega hoy en la comisión de constitución es específicamente sobre la solución de voto electrónico presencial conforme la OMP lo viene desarrollando en los últimos años ese es el espacio en donde circula esta discusión lo segundo es que ese es un debate que tiene una gran asimetría porque quienes queremos observar desde fuera como está marchando esta solución en particular no tenemos las herramientas necesarias y disponibles para poder intervenir en él como si lo tienen quienes lo han desarrollado se sabe muy poco sobre como funciona el voto electrónico presencial yo he sido presidente de mesa dos veces en las últimas elecciones he multado de forma de simulacro múltiples veces y creo que conozco bastante bien el voto electrónico para ser un ciudadano no obstante me sorprende que todo el tiempo aprendo cosas nuevas se sabe muy poco y eso no es por omisión sino es por decisión eso es un espacio de constitución y si ustedes se dan cuenta la ley encarga a la OMP desarrollar el voto electrónico y el voto electrónico la OMP lo desarrolla a través de diversos instrumentos legales uno de ellos son sus resoluciones jefaturales que establecen los reglamentos de voto electrónico en el 2010 ese reglamento de voto electrónico obligaba a la OMP a contratar auditorías sobre el voto electrónico y obligaba a la OMP a entregar el software de voto electrónico a partidos políticos a observadores electorales y a sociedad civil si ustedes van a buscar la versión actual del reglamento de voto electrónico que ya no es la del 2010 cuando empezó sino era del 2016 dice que no está obligada a contratar dice que podría contratar dice que ya no tiene que entregar el software a ningún externo dice establecerá ambientes especiales para que lo puedan mirar esto y al mismo tiempo como lo ha señalado Eric en su intervención todos los informes relacionados con estas auditorías son reservados es decir me refiero todos estos estos documentos que ustedes ven acá en algún momento han sido declarados legalmente como reservados y esa es la razón por la cual las acciones de las solicitudes de acceso y luego los procesos judiciales continúan en marcha hoy en día algunos de estos se conocen pero solamente para darle algunas viñetas de hasta qué punto existe secretismo las diapositivas que usted tiene señor bucancista delante de usted son distintas de las que hemos visto hay una diapositiva entre otras que falta una de esas diapositivas que falta es la que contiene parte de un código informático que es el código informático que se encarga de hacer aleatorio el voto ese código informático lo hemos podido leer desde acá está contenido en algunas de las auditorías que están publicadas en la página web de OMP lo único que hace es describe cómo tirar un dado y te dice tiras un dado y sale aleatoriamente cualquier cosa no veo cuál es el secretismo con eso y es tan poco secreto que ustedes han publicado en su página web pero no es lo suficientemente público como para que lo entreguen a una comisión del Congreso eso me parece llamativo muchos de estos informes de auditoría por ejemplo hay un informe que hemos podido leer en la página web del Congreso el informe binario en la página web de la OMP que lo único que dice es que alguien se ha acercado a una máquina de votación con un aparato para ver si hay una red de wifi cerca y de hecho no no hay ninguna eso dice el informe de auditoría entonces yo creo que ahí hay dos problemas no solamente se ha hecho más secreto el voto electrónico secreto como como no se hace secreto casi nada que se hace en el Estado sino que además las reglas de juego las reglas de transparencia las reglas de auditoría han sido completamente pintadas por la OMP es decir ellos han definido de esta manera se va a ver nuestra rendición de cuentas ellos literalmente una de las cosas que dicen es qué mejor auditoría que la posibilidad de que se puedan contar los votos pero eso es solamente un elemento del proceso electoral hay múltiples elementos del proceso electoral y esa es mi tercera idea la tercera idea es que de lo poco que sabemos de cómo funciona el voto electrónico presencial hay muchas cosas que nos hacen pensar dos veces usted no ha estado presente en el momento de la demostración pero el secretario técnico hizo una pregunta que yo creo que incide sobre un punto que a mí me llama muchísimo la atención como al diseñar el voto electrónico presencial no puedes hermanar la identidad de un elector con su voto lo que tienes que hacer es establecer este mecanismo de compartimientos cerrados y de qué manera tú te aseguras que una persona es una persona que el día que llega Francisco de Vicencio es Francisco de Vicencio Francisco de Vicencio entrega su DNI el presidente de mesa puede tipear los ocho dígitos de tu DNI o escanear con el código barra del DNI que lo único que tiene son ocho dígitos y tiene que mirar la foto de la persona y eso es toda la comprobación luego te doy una tarjeta que no tiene tu nombre tú vas, votas terminas de votar y te vas pero en ningún momento nadie firma no hay huella no hay nada porque si establecieran otro mecanismo de control biométrico de control contra la suplantación electoral del votante se comprometería al secretismo del voto entonces nos estamos pintando en una esquina en la que por solucionar el problema aparentemente solucionar el problema de que el voto es lento ahora de pronto cualquiera cualquiera que esté un miembro un presidente de mesa por ejemplo tiene la posibilidad de impugnar la identidad de una persona pero tú tienes que estar mirando exactamente a ver si se parece la persona la persona se ofende porque dice que no se parece o no se parece hay un montón de cosas de fricciones ahí hay un montón de cosas que no se saben del voto electrónico todo el mecanismo de cómo se generan los USBs cómo se transportan cómo se cuentan esto y además no necesariamente es más rápido y que me parece que es lo único que en el ejercicio actual la OMP ha tratado de optimizar que sea más rápido pero no necesariamente es más rápido porque ustedes han dado cuenta mientras hay una persona votando nadie más puede hacer nada porque hay una sola tarjeta activada en cada momento lo que significa que mientras que antes había personas en diversas estaciones votando ahora puede haber una cola larga pero una persona tiene que terminar de votar por completo y devolverlo a su ONI para que recién pase la siguiente y no necesariamente es más rápido porque si se ordena el conteo que es lo que ellos no quieren hacer o sea que el conteo manual sea obligatorio pero todas las mesas sería larguísimo y todo el mundo terminaría odiando el voto electrónico y no necesariamente es más simple yo estudié derecho y tecnología y para mí es complejo manejar todos estos sobres y USB es la tercera idea la cuarta idea es que OMP ya tiene un historial de cometer errores cometer errores como los cometemos todos el año pasado a propósito de un concurso que ellos hicieron crearon una página web y en esta página web por accidente hicieron público todo el padrón electoral los nombres apellidos fecha de nacimiento edad número de DNI de los 23 millones de peruanos que conformamos el padrón electoral fue publicado en internet de manera gratuita y restricta para que cualquiera lo pueda bajar sin adivinar ninguna contraseña sin vulnerar ninguna clave nada este es un hecho tan patente que actualmente hay un proceso de procedimiento administrativo sancionador en el ministerio de justicia en la autoridad de datos personales contra la OMP por haber vulnerado la protección de datos de 23 millones de peruanos finalmente luego de estos cuatro días la conclusión es no existe un sistema perfecto y creo que no tiene sentido que discutamos sobre cómo tendría que ser un sistema perfecto lo que tenemos que discutir es cómo diseñamos mecanismos para darnos cuenta que las decisiones y los sistemas que hemos implementado son imperfectos cómo nos damos cuenta dónde están esos controles dónde están esos mecanismos de transparencia en su intervención Elaine hablaba de que claro se escucha terrible la idea de retroceder sobre todo el avanzado y a quién no le entristece la idea de que se haya gastado tanto dinero esfuerzo tanta buena voluntad en algo para que se regrese a foja cero pero yo creo que hay un gran riesgo también en avanzar de manera ciega no solamente es el riesgo para la democracia el riesgo para la manera en la que se pueden comprometer con grandes capitales con grandes inversiones en la seguridad del sistema electoral electrónico sino también es un riesgo por la confianza de las personas porque el día que se descubra que algo ha salido mal precisamente porque no nos hemos dado cuenta en el camino nadie más va a volver a creer en esto y luego cuando queramos hacer un buen voto electrónico bien cuando queramos hacer un nuevo mecanismo de gobierno electrónico bien hecho nadie va a confiar en ello y eso es un costo altísimo que creo que no deberíamos estar jugándonos tan a la ligera agradezco la oportunidad y muchas gracias muchas gracias al señor Miguel Morachimo por su exposición y damos la palabra a la señora Ana Cecilia Mena Muniz asesora del despacho de la Conecista Luras Alcorta Conecista muy buenos días a todos los de la mesa un saludo de la Conecista Luras Alcorta y bueno señalar que era necesario esta mesa técnica y que no se ha dado la demostración el viernes pasado donde podamos tener mucho más actores que puedan participar y hacer oír su voz porque no solo era la OMP la invitada y el jurado nacional de elecciones sino eran todos aquellos que están vinculados a los temas digitales y que nos pueden dar un mejor escenario para debatir no es desconocimiento sino algo técnico para el debate comienzo porque obviamente cuando no tenemos la especialidad digital o no estamos inmersos como todos los ciudadanos no estamos inmersos todos los días en lo que es la gestión de un software entonces partimos que la confianza y la seguridad es la base de toda relación ninguna relación que quiere tener un futuro puede mellar por lo menos la seguridad y la confianza esa es la base de la democracia y la base que queremos todos los peruanos partiendo de esa idea yo tengo aquí y quiero que sean muy pacientes porque tengo un rol de preguntas no desde el lado ¿por qué? dentro de los documentos que ustedes han traído no han acompañado la auditoría que ese viernes se pidió y la auditoría se refería netamente al software porque si bien es cierto hablamos de la impresión cómo entra la tarjeta cómo se imprime lo que sale que vemos que la fecha de 2018 no coincide con la fecha que está en una de las votaciones que ya lo señaló el señor Iliarte no coincide con los datos entonces eso vamos a lo que queríamos nosotros y se los pedí era la auditoría del software ¿quién hizo la auditoría del software donde se contiene el algoritmo donde está el sistema que nosotros decimos cómo va a funcionar y qué es lo que tiene que hacer y qué tiene que responder esa es la auditoría de lo que es la base para nosotros poder decir ah ok así funciona esa tarjeta que ustedes han señalado de manera técnica contiene es cripto cripto a ver encriptada es aquí el auditado que contiene la tarjeta porque ahí hay información hecha por hombres y también puede ser manipulada por hombres entonces no estamos dejando que la tecnología anda sola sino va acompañada de también fallas de los seres humanos que podemos cometer y sobre todo este mundo que es tan abierto y tan versátil para los seres humanos y que nos pone un gran desafío dentro de los documentos que ustedes ponen aquí de la OMP hay el informe de UNIORE que son dos hojitas espero que nos hagan llegar al completo habla del cierre de las mesas en las que se utilizó el voto electrónico con auditoría y sin auditoría habla luego pasamos y ahí nos acompañan ustedes el informe ejecutivo de la misión técnica internacional elecciones regionales y municipales del 7 de octubre del 2018 que señala en la primera página el último párrafo en las mesas visitadas por este servidor el señor Andrés Araya Montezuma Mesa 0394-64 0394-65 el centro de dotación de Miro Quezada en la Molina se abrió a las 11 y 30 m debido a tres momentos distintos en los que las máquinas no operaron adecuadamente ¿qué es adecuadamente? una explicación de lo que es no funcionaron adecuadamente básica por fallas técnicas ¿a qué se refieren con las fallas técnicas? porque ustedes nos han alcanzado este informe y para mayor transparencia y que todos nos entendamos y hablemos en el mismo lenguaje nos deberían explicar a qué se refiere el señor Andrés Araya cuando habla que estas máquinas no funcionaron adecuadamente a qué se refieren con el término adecuadamente ¿a dónde hemos llegado? para que no funcione adecuadamente que garantice la transparencia y la seguridad y estas fallas técnicas ¿cómo vulnera la confianza? y la seguridad estas fallas técnicas que es página 2 Andrés Araya Montezuma de la información entregada por la OMP así mismo nos adjuntan no sé si es una noticia ah bueno dice gerencia de comunicaciones de relaciones corporativas de la OMP que señala observadores internacionales detacan voto electrónico de la OMP hablan de lo tal los señores no hacen auditoría del software y quien da el informe es el gerente de informática y dice que la OMP ha desarrollado el software que permite la transmisión de resultados con políticas de seguridad ¿cuáles son las políticas de seguridad? me gustaría que nos expliquen y en la última parte ustedes ponen con dos hojitas el informe final de la Unión Europea 2016 este informe del 2016 no es solo una hoja yo la tengo aquí y este informe impreso en tipo folleto porque es un montón y medio ambiente hay que ahorrar dice claramente del voto electrónico que ustedes no lo han adjuntado señala y si nos gustaría para profundizar en el debate y buscar la mejor solución para los electores y la transparencia que todo peruano debe exigir más allá del puesto es que el voto electrónico se los lea porque no lo han adjuntado tal vez para mayor información ¿qué dicen? no se ha realizado ninguna auditoría pública del sistema y que dice se debe aumentar la transparencia global a fin de minimizar la posibilidad de manipulaciones internas eso dice la Unión Europea y la eurodiputada que dirigió este informe la señora Renata Weber les voy a citar literal ella está en contra porque dice es complicado es complicado y sensible el manejo del sistema y una posible vulneración o manipulación de los resultados de las votaciones eso lo señala la señora que ha dirigido este grupo de observadores europeos y que no está en la documentación que nos ha alcanzado la OMP por otro lado dentro de la exposición que ustedes han hecho está aquí tengo varias dudas y varias preguntas estas empresas que han auditado Prime, Binario, Kunat, Prime, Kunat ¿qué experiencia tienen con referencia a esto? ¿algo? ¿han auditado el software ellos? lo digo porque ustedes conocen el tema ustedes han creado el software entonces estas empresas ustedes habrán pedido ayuda para mejorar entonces estas empresas nos pueden ustedes mostrar auditorías hechas no al papel que se imprime sino al software en sí al algoritmo que está ahí adentro y que no podría ser manipulado por nadie quisiéramos saber si alguna de estas empresas ha hecho eso y lo rápido no es sinónimo de bueno ni eficiente y las elecciones en nuestro país para elegir aquí nos va a liderar como nación lo hacemos cada cinco años y esta debe ser con la total transparencia y seguridad sea del partido político que fuera ese no es el debate el debate es la garantía de que se respete la decisión de los ciudadanos sea que nos guste o no nos guste pero esa es la transparencia y esa es la democracia entonces no consideramos que restar colas o el tiempo de conteo significa una garantía yo sé que este la señorita Elian Ford de democracia digital trabaja de la mano con la OMP y que los ha premiado varias veces porque bueno yo googleo y es la ventaja en lo digital uno googlea y sabe que la ONG de la señorita ha premiado a la OMP entonces los aprendizajes han sido sobre el software o han sido ya por el tema de capacitación pero nos tenemos que preocupar primero por el inicio como surge esto si esta caja negra como la has llamada nos da las garantías de que no puede haber ninguna afectación de una mano que más allá yo creo que ninguno de nosotros los participantes en esta mesa podamos debatir o poner en telejuicio nuestra escala de valores eso no pero lamentablemente en este país si hay personas que cruzan el tema de vulnerar a cualquier ciudadano y olvidarse sus derechos entonces bueno caso que se ha mencionado en el aspecto político ¿no? ustedes lo conocen ya afectado ya mediados institución que no merece generalizar a todos los que participan en ello y enarbolando la bandera de la transparencia creo que los funcionarios que ahora asumen ese reto deberían ser los llamados a transparentar absolutamente no para que no exista ningún cuestionamiento y bajo ese sentido yo tengo las preguntas para el señor Cristian Gómez pobrecita Melgarejo buenos días pero un seguito vamos a saludar la presencia de la comisita María Melgarejo puede continuar señala que las configuraciones o sea voy a configurar el software un día antes no sé si configuran ¿qué configuran? ¿qué cosa es lo que tienen que configurar un día antes? porque entiendo que con las cédulas manuales no se hace ninguna configuración ni nada son impresas y son entregadas porque yo también he sido miembro de mesa las planillas y las cédulas son entregadas en sobre cerrado ¿no? no existe eso de la configuración un día antes no hay se manda imprimir se ponen los sobres todas las actas que tiene que acompañar y se entregan a las mesas en cambio en el voto electrónico hay un tema de que un día antes de las elecciones hay una configuración entonces quisiera que eso me explique la tarjeta criptográfica USB USB de información que mencionó el señor tiene la información de la mesa de sufragio luego acá dice hacen un reporte de evidencias hay códigos o sea estamos hablando ya técnico que los ciudadanos de a pie que vamos a ejercer nuestro voto secreto no sabemos que hacen todo esto un día antes que hay configuraciones que hay una tarjeta que es un poquito complicada pero es una tarjeta criptográfica que nadie audita porque también quisiera que ustedes nos muestren la auditoría de esa tarjeta criptográfica quisiera eso y nos habla este se guardan las credenciales se va a una una sede central de la OMP que recibe que recibe la transmisión no sé si le sorprende pero yo he copiado literal y estoy parafraseando lo que usted me dijo transmisión a la sede central de la OMP por cada mesa instalada y operativa o sea si hay una transmisión entiendo porque no sé si podría explicar un poco más la transmisión a la sede central de las mesas que están operativas o sea operativa entiendo que también la información la identidad de las personas que están ahí no sé por eso como ustedes han manejado solos el software y no hay auditorías públicas es el momento de aclararlas y este y luego envían los resultados entonces hay muchas cosas que hablan ustedes códigos configuraciones criptografías usb que pasó de la mano del señor cristian gómez una tarjeta y pasó a la otra madre ahí está el ser humano transmitiendo la información el software que ha creado entiendo porque es así pasa una información y depende del ser humano hacer esto la máquina sola sin esa tarjeta la tarjeta no hubiera caminado sola subiría a la otra máquina y viceversa sino que hay una participación de componentes humanos que crean crean eso y por ende también podemos tener que restar la vulnerabilidad de los sistemas es eso y si señalar el oficio que adjuntan acá también en la OMP ya para concluir que es a la conocida Lourdes Alcorta solo ponen el cargo que está acá y para conocimiento de todos hubiera sido bueno que lo adjunte pero aquí yo lo tengo y señala la parte de que ustedes han hecho pruebas si no lo han mencionado en el distrito de Pucacolpa en la provincia de Huantayacucho seguro que tienen conocimiento y que se dio en el idioma quechua y dice que la solución permitió guiar a los electores quechua hablantes paso a paso en la emisión de su voto en función a sus preferencias y de manera rápida y sencilla los han guiado paso a paso entonces ahí como queda el voto secreto si ustedes los guían paso a paso ah Cecilia pero por intermedio de la presidencia usted que trabaja con la Constitución sabe que siempre no hay un diálogo a través de la presidencia por intermedio de la presidencia ya entonces hacen la emisión paso a paso los guían entonces sería esto una solución guiar a los electores si ustedes pretenden extender cuando nos hablan de códigos configuraciones software como se ve vulnerado el voto secreto a través de la presidencia y también en el mismo informe y que si lo mencionó el señor Liri Arte es que la misma OMP entre sus propias gerencias no tienen información de como se maneja el voto electrónico entonces yo creo que si ustedes a través de la presidencia se ponen al otro lado de la orilla para ampliar el panorama entenderán que si un oficio de la OMP te dice yo OMP no tengo información real del voto electrónico tú que estás fuera tienes todo el derecho a dudar tienes todo el derecho a generar y si la misma OMP institución encargada de velar por el voto de todos los peruanos no tienen relación entre sus propias oficinas o no saben cómo se maneja comenzando de lo más básico cómo esa confianza y seguridad se puede extender a todos los demás ciudadanos si en la misma institución no hay el proceso de comunicación real y abierto que permita la transparencia del voto y efectivamente cumplir con lo que dice la constitución y con lo que dice diversa normativa y que varios países a nivel internacional han cuestionado el voto electrónico han cuestionado por el tema de que no se garantiza el cumplimiento real del voto secreto de los ciudadanos de esas las preguntas esperé a que si me las respondan es técnico y si es un momento es un momento clave para aprovechar a través de la presidencia y que se absolvan estas consultas dentro de lo que yo he escuchado y que he parafraseado el señor para que nos amplíe un poco el conocimiento técnico gracias gracias Cecilia me pidió interrupción el señor Iriarte muy breve para continuar y terminar solamente dos comentarios puntuales mi padre tenía 87 años cuando intentó votar ahora en octubre y era mayor de edad murió en noviembre el 30 de noviembre pero cuando fue su mesa de votación estaba en el segundo piso y él tenía silla de ruedas y como le tocaba voto electrónico en Miraflores no pudo votar porque no hay forma de mover o tener cédulas transportables porque esa es una de las limitaciones también para personas mayor de edad y que no se entiende que el voto electrónico no es una santa panacea para todos y segundo la principal defensa a nivel internacional en contra del voto electrónico y su implementación en diversos procesos democráticos la lidera Delia Ferreira presidenta de la ONG Transparencia Internacional que creo que nadie duda de su labor en luchas como en contra de la bajada o en contra de diversas cosas a nivel internacional pero entonces también debería ser escuchada en estos temas en el cual cuestionan estos elementos por muchos de los argumentos ya esgrimidos aquí en la mesa muchas gracias Gracias Erick el señor antes de darle pase a la respuesta del señor Helmut Olivera ¿no? del despacho de la congresista Patricia Donaire quería hacer una intervención le rogamos para dar oportunidad a la respuesta Muy buenos días señor congresista señora congresista asistentes en general soy Helmut Olivera soy asesor de la congresista Patricia Donaire y lo que quería precisar es que el sentido de esta mesa esa técnica es evaluar el voto electrónico y ver si es que se continúa con el mismo entonces para un poco comprender más que todo las intervenciones y las preguntas de quienes han hablado hace un momento quisiera saber si es que las preguntas nos van encaminadas a cuestionar la continuidad del voto electrónico en general o el voto electrónico como se está llevando porque la propuesta de dictamen o el dictamen que en su momento se emitió desde la comisión de constitución y que fue sometida a votación del pleno era para eliminar el voto electrónico y que se ha desarrollado a través de reglamentos y normas de hombre entonces más bien de las intervenciones que realizaron el señor Iriarte y el señor Morachimo me parece más bien que son cuestionamientos muy puntuales a cómo se lleva el voto electrónico actualmente no de la implementación en sí misma del voto electrónico y me parece excelente tanto la intervención que se ha realizado por parte de los funcionarios del jurado así como las precisiones ahí me parece importante que conforme a los derechos de participación ciudadana y el derecho a voto y participación general se usen mecanismos que el sistema el sistema jurídico nacional cuenta en realidad no necesariamente todo lo que se solicita nos tienen que otorgar si hay cierta información que puede esa es la lógica del acceso a la información pública para eso existe una ley de transparencia de acceso a la información pública existe cierta información a la cual no se puede no se puede acceder la evaluación está a cargo de un funcionario competente es más las modificaciones realizadas ahora último a la ley de transparencia y al reglamento establece un procedimiento distinto inclusive una suerte de distancias dentro de un órgano y para también comprender un poco la segunda parte de las preguntas se ha dicho que se ha solicitado información o que OMP no ha entregado la información o el jurado nacional de elecciones lo que quería saber es si es que respecto a toda la información que están ahora solicitando ya se ha presentado el respectivo documento de acceso a la información pública que es el documento oficial a través del cual se solicita porque a través de eso se le da la oportunidad a los funcionarios para que puedan evaluar si es que se puede entregar o no porque de repente cierta información está reservada y aquí los funcionarios presentes no están en la capacidad de dar respuesta inmediata es más podrían incurrir incluso en un tipo de infracción y por lo que tengo entendido según las intervenciones que han realizado todavía no hay un pronunciamiento final jurisdiccional todos se pueden equivocar sin duda esa es la lógica del derecho todos nos podemos equivocar somos humanos los sistemas son hechos por humanos se ha podido haber un error tal vez en el momento de evaluar no han pedido acceso a la información pública para eso existe el proceso de avias data entonces quería saber si es que han solicitado o si pueden precisar a propósito de la respuesta por parte de los funcionarios si es que respecto a todos los puntos que están solicitando información ahora se ha presentado la respectiva solicitud de acceso a la información pública si respecto a ellos respecto a algunos que han iniciado un proceso de avias data ya hay una resolución con calidad de cosa juzgada porque si hay una resolución con calidad de cosa juzgada que obliga a los órganos jurisdiccionales a entregar cierta información ahí se habría un inconveniente y lo otro si es que han solicitado medidas cautelares porque el ordenamiento también permite solicitar medidas cautelares en el marco de un proceso de avias data por intermedio de la presidencia hago por favor esas precisiones para ver si es que podrían aclarar gracias al señor Germón Olivera y nuestro agradecimiento a Olivera y a la conecista patricionaria por haber gestionado su presencia igual que la Cecilia y a la conecista lo desalcorta por su participación la señora Ford nos pide una intervención tiene su palabra sí muchas gracias muchas gracias congresista no brevemente para no quitar más tiempo mira acá debemos partir de la siguiente premisa nadie se opone a la transparencia al contrario todos y todas buscamos más transparencia en nuestras organizaciones en las entidades del estado desde las propias organizaciones donde nosotros trabajamos y más transparencia justamente para lograr más auditoría más verificación más capacitación y sensibilización que fue lo que les dije que es importante y si se los digo es por la experiencia que he visto la necesidad siempre que todo proceso electrónico digital cada proceso nuevo requiere justamente este acompañamiento hacia la ciudadanía y hacia la población en general para que conozcan y logren identificar los beneficios que eso podría ofrecer esta discusión por supuesto es muy interesante justamente para el futuro que va a tener este voto electrónico presencial pero yo sería la idea y propondría al congreso por qué no mejor piensa en cambiar su perspectiva y presentan un proyecto de ley a ver se los dejo para que lo planteen para que lo piensen y lo evalúen un proyecto de ley que fortalezca justamente todas estas atribuciones del voto electrónico presencial a ver por qué no se les ocurre la necesidad de fortalecer el presupuesto fortalecer los temas vinculados a la confianza y a la seguridad por qué no convocan un equipo técnico como somos ahora y en otras instancias se puede ampliar la convocatoria para justamente pensar con la cantidad de developers de gente desarrolladora que podría fortalecer justamente todo este sistema que ya se viene empleando o sea pensemos de una manera positiva que contribuya a lo que ya se viene haciendo o sea por qué regresar a Fasacero hagamos el esfuerzo todos por contribuir y por sumar y en tercer aspecto debo aclarar a la doctora presente asesora de la congresista Alcorta que efectivamente desde Democracia Digital hemos premiado a través de nuestro premio Democracia Digital a la OMP en dos ocasiones uno a través de primer puesto en la categoría sector público y el siguiente año en el 2016 fue a través de una mención honrosa por dos propuestas valiosas digitales que fueron en primer lugar esta capacitación virtual justamente que se hace a sus personeros de mesa y dos por el esfuerzo que se hizo a través de la aplicación elige tu local de votación además esto lo eligió un jurado evaluador que son los que ellos toman las decisiones finales para otorgar estos reconocimientos y así como se premió a la OMP se han premiado a más de 41 organizaciones en todo el país que justamente hacen ese esfuerzo por ayudar al bienestar colectivo en nuestra sociedad y esto es lo que premiamos aquellas iniciativas que buscan aportar a nuestro país ya entonces me parece muy bien que usted google de hecho ha encontrado esa información porque nosotros si somos transparentes y tenemos toda esa información en nuestra página web y en nuestras redes sociales pero se equivocó en señalar que trabajamos con la OMP porque no trabajamos con la OMP ya nosotros hemos premiado eso siendo su oportunidad que al igual como hemos premiado a otras 40 instituciones también hemos premiado hiperderecho con su iniciativa Proyectos de Ley y así a muchísimas otras organizaciones en el Perú para reconocer ese esfuerzo que se viene haciendo en nuestro país muchas gracias vamos a saludar la presencia de la Constitución Carina Vitita que está con nosotros y le damos la palabra al señor Fernando Vélez Moro de la oficina de la OMP muchas gracias muchas gracias congresista solo para hacer la acotación a la última intervención los invitados a esta mesa como bien lo sabe la presidencia de la comisión han sido sugeridos por quienes han intervenido de hecho la OMP en un acto de honestidad intelectual no ha sugerido la presencia de ningún nombre así es que no entendemos y rechazamos categóricamente el cuestionamiento que felizmente haya sido dejado en claro en segundo lugar hay que ver y yo quisiera llamar a esto a invocar contra qué se está comparando el voto electrónico porque se han señalado una serie de objeciones como por ejemplo la posibilidad de que existe algún tipo de suplantación de identidad porque el cotejo entre quien viene y con su DNI y participa en el acto de votación lo hace el miembro de mesa esto es algo que también ocurre con el voto manual es decir si vamos a desconfiar de los ciudadanos que son quienes integran la mesa de votación entonces que propongan otro mecanismo para que la verificación de la identidad entre quien asiste a la mesa de votación y probablemente con el DNI de otra persona no deba ser un ciudadano cuando creo que eso en ningún momento está en cuestión y antes simplemente para dejar la palabra el uso de la palabra a los ingenieros que se encuentran de este lado de la mesa señalar simplemente porque se indicó y me parece también una imprecisión que no puedo dejar de pasar que efectivamente en una puesta en marcha de un de un proceso denominado jacatón es decir un proceso por el cual la OMP posibilitó de manera en esta en este emprendimiento de querer hacer más transparente y someter a prueba la funcionalidad del voto electrónico el resultado de esta jacatón yo precisamente llegó a la conclusión de que había sido imposible vulnerar la solución del voto electrónico y más bien la controversia que se ha señalado ha sido respecto del proceso de inscripción de los participantes en este en este concurso en esta jacatón lo que no implica el cuestionamiento en ningún momento a la jacatón misma es decir a la solución del voto electrónico es como si nosotros quisiéramos cuestionar un evento por el por los problemas que hubieron en el momento de la inscripción de las personas que querían participar en este evento y además solamente para cerrar esa parte estrictamente si efectivamente se inició un procedimiento a instancia este del ministerio de justicia un procedimiento sancionador que en la actualidad y esto no nos van a dejar mentir se encuentra con una recomendación para su archivamiento efectivamente llegó hasta la fase del procedimiento sancionador no ha concluido y eso es bueno señalar también que no se pueden tomar apreciaciones de manera apresurada respecto de procedimientos que no han concluido pero en este específico punto la recomendación por parte del órgano técnico del ministerio de justicia y de hechos humanos es por el archivamiento de este procedimiento administrativo sancionador quiero dar el uso de la palabra al ingeniero Roberto Puyo para explicar algunas cuestiones muy específicas respecto del software de la solución del voto electrónico y otras características muchas gracias señor Beresmoro le damos el uso a la palabra al señor Puyo señor presidente por intervenir usted quizás vamos un poco en orden en resolver solucionar algunas preguntas empezando con algunas que dio la doctora Ford respecto a lo que es capacitación no sé si nos puede doctora por favor con su permiso sí yo soy María del Pilar no tengo tareco pero María del Pilar Villopastor y soy la gerenta de información y educación electoral paso a responder una de las preguntas de Elaine Ford respecto a cómo la OMP sensibiliza y capacita a la ciudadanía respecto al voto electrónico y muy puntual mi respuesta va a ser de la siguiente forma nosotros tenemos dos momentos el momento electoral donde evidentemente capacitamos a los actores electorales miembros de mesa electores personeros a través de diferentes medios en medios impresos como se les ha entregado a través de cartillas a través de manera virtual y en los módulos de capacitación que ponemos en nuestra página web y luego de manera permanente y esta es una respuesta cómo sensibilizamos a la ciudadanía la OMP tiene un área de asistencia técnica electoral que funciona de manera permanente ya sea en época electoral o no y en estas funciones de la sugerencia de asistencia técnica electoral nosotros asistimos a universidades colegios profesionales otras instituciones del Estado en sus procesos de democracia interna en sus procesos electorales diversos por ejemplo y en algunos de ellos utilizamos soluciones digitales ya sea el voto electrónico presencial o el voto electrónico no presencial entonces de alguna manera la ciudadanía está cerca y bueno la información que tenemos en la página web para responder un poco a lo que dijo la señora Ford muchas gracias por su intervención y el señor Puyo puede continuar muchas gracias en respuesta a algunas consultas de Eric respecto a temas más técnicos me permiten comentarles por ejemplo se comentó acerca de quienes cuáles son los nombres de las personas que hicieron el software y eso está registrado en la partida registral 0362 2016 donde están los nombres de las personas que está en The Copy registrada ahí están los nombres de las personas que hicieron el software original en este tema luego también escuché Eric el tema de cuánto se les pagó o no les comento que en la web del MEF existe la consulta amigable y si hay algún dato de estas personas que han tenido que tener algún RUC para pagarle pues el Estado no paga digamos en la manera secreta siempre todo funcionario emite una factura una boleta y se registra podría verificarse en el caso de que habría que hacer las consultas con respecto a la ISO 27001 que es la ISO 27001 son presidentes y las asistentes es una norma internacional de buenas prácticas en temas de seguridad que se instauró en el Estado peruano hace algún tiempo para que todas todas las entidades públicas de manera gradual dentro de sus procesos los implementen mecanismos de control para asegurar la información de estos procesos dentro de esta implementación existen controles de seguridad de la información que son de cumplimiento obligatorio por procesos cross de toda la entidad si bien es cierto posiblemente la página web de OMPE hay cierto alcance de esta 27001 eso no quiere decir que dentro de la entidad no se aplica de manera completa la ISO 27001 en manera de control de seguridad de información hay un especialista no se si nos puedes proporcionar por favor para que nos explique un poquito los mecanismos generales en términos 27001 con permiso a la presidencia con todo gusto para no romper el orden si nos dice su nombre por favor para registro buenos días con todos ingeniero líder cotrina sugerente de infraestructura y seguridad tecnológica de la OMPE solo para complementar la información que ya han dicho hace unos minutos y que la mayoría de los presentes también conoce en temas de ISO 27001 el estado de Perón a partir del año 2004 promueve la implementación en todas o en gran parte de las instituciones públicas la implementación de este sistema de gestión la OMPE viene trabajando más o menos desde 2004 2006 en la implementación de estos sistemas de gestión se empezó con este sistema de gestión en lo que era el día de como nosotros conocemos en la OMPE lo que es la jornada electoral con los ejercicios de preparación en implementación ¿por qué? porque la jornada electoral es un evento importante dentro de la institución y corresponde ya a la ejecución propia del proceso electoral como tal hemos ido evolucionando sí y esto va en atención y los comentarios también a atender algunas inquietudes de que el señor Iriarte comentó ¿no? es cierto tenemos tres procesos certificados trámite documentario fondos partidarios y microformas digitales hemos ido avanzando también de manera progresiva en la implementación de los sistemas de gestión tanto calidad tanto seguridad y otras normas también a nivel electoral hay un gran reto y el reto es también parte de agradezco en realidad este espacio de conversación es muy bueno porque permite intercambiar opiniones y puntos de vista y detectar oportunidades de mejora cuando hablamos nosotros de auditoría no es que te digan lo mal que estás haciendo sino es que te digan cuáles son tus oportunidades de mejora para poder seguir escalando y madurando los procesos que cada uno de nosotros dentro de las instituciones lo hace cuál es esa oportunidad de mejora certificar con ISO 27001 el proceso de jornada electoral el proceso de jornada electoral en realidad no es solamente un día pero se concentra toda la atención en ese día el día de la elección como ya lo mencionó la señora señorita Villo tenemos todo un proceso que es que empieza no solamente un mes antes sino empieza de toda la planificación propia del proceso electoral pero tenemos que escoger un momento en el cual nos sirva para evaluar y poder certificar eso es el día de la jornada electoral el día que se produce que el ciudadano pueda ejercer su derecho al voto que se cierre el proceso de votación que se realice el escrutinio que se transmita y que se muestre al ciudadano cuál es el resultado de esos procesos electorales ese es el reto que tenemos ahora certificar el proceso de jornada electoral sin embargo y esto ya para acabar en el tema de ISO 27001 hemos tenido un gran aprendizaje en lo que es la implementación propia de este sistema de gestión tenemos casi más de 14 años viendo siempre y muy de cerca estos sistemas de gestión no estamos ajenos a la mejora oportuna que puedan ser detectados por otras zonas del estado y una acotación el proceso electoral como tal no lo hace OMPE el proceso electoral en el estado peruano es apoyado por tres organizaciones del estado RENIEC jurado nacional de elecciones y la OMPE cada uno dentro de sus funciones cumple un rol importante de proveedor de información padrón electoral RENIEC fiscalizado por el jurado nacional de elecciones y la parte operativa que somos nosotros es un conjunto que lo único que trata de asegurar que es y a esto voy con el lema de la institución de la OMPE es hacer que el voto del ciudadano cuente la OMPE hace que tu voto cuente la implementación de las soluciones como tal fortalecen este eslogan ya sea a través de la protección de la integridad del voto el secreto del voto la confidencialidad de cierta información en algún tramo del proceso pero es lo que estamos haciendo las soluciones vienen a apoyar la implementación de mejores mecanismos que den al ciudadano confianza sobre el proceso electoral que la OMPE ejecuta me gustaría atender otras inquietudes pero en realidad creo que otros también quiero interrumpir saludamos la presencia de la presidenta de la comisión de constitución y reglamento la doctora Rosa Barta que va a continuar con la presidencia de la reglamento gracias congresista Villavicencio saludo la presencia de todos ustedes agradezco siempre la plena participación además creo que hoy día ya podemos de acuerdo a la información que tengo consignar importantes conclusiones que deben servirnos para tomar mejor decisión para que culmine por favor si ya culminó correcto doctor fui yo entonces continúe por favor presidente muy buenos días también queríamos absorber algunas dudas relacionadas a por lo menos una de las empresas que efectuaron las auditorías se habló quién es la empresa quiénes están detrás están en conocimiento y capacidades fue una de las consultas una de las empresas es Kuna Consulting y dentro de su personal tiene un ingeniero que se llama están en velando con diversas certificaciones en temas de seguridad CISA CIRUIS CISACA diversas normativas de seguridad internacional y experiencia en diversas instituciones tanto privadas y públicas y también a un hacker ético que se llama Omar Palomino que es conocido en el medio Eric debe conocerlo dentro de los contextos que hay en el ethical hacking es participante también de Kuna y este hacker conocido ético también realizó parte de las verificaciones al código y a la seguridad del software del voto electrónico presencial adicionalmente se consultó si la tarjeta criptográfica fue un elemento que se utilizó para una de las otras auditorías que se ha hecho Prime Professional dentro de su lista dentro de su informe y alcance de la auditoría indica los activos de información establecidos en la auditoría son los siguientes estación de cómputo de comprobación incluye la lectora de la tarjeta el puerto USB estación de la cabina de voto electrónico incluye la lectora de tarjeta puerto USB tarjeta de configuración en diagnóstico el escandis tarjeta de administración tarjeta de audición memoria USB configuración memoria USB instalación memoria escrutinio lectora de código de barras lo tiene dentro de su informe como elementos componentes dentro de su trabajo de auditoría contratado por la OMP en el hervido momento que concluye en los elementos que hemos presentado sí buenos días por favor justamente que la pregunta que hice en relación a las auditorías y como señala el señor de la OMP que las auditorías son para mejorar usted nos incluye todo que se ha hecho la auditoría la tarjeta el escándalo ¿cómo concluye ese informe? porque lo que usted está diciendo es a qué se ha hecho pero ¿cuál ha sido el resultado de esa auditoría? la respuesta y por favor precisar el año porque aquí Prine ha hecho si no me por la información que ustedes dan 2016 y 2018 ¿a qué auditoría se refiere? ¿y cuáles son las conclusiones? ah y la del 2018 fue a otra ¿se hizo a qué? y así es en el mismo contexto ¿cuáles son los resultados en el 2018 de esta auditoría? doctor Puyo sí ¿quién va a responder? doctor Cristian Gómez sí ok respondiendo a las preguntas iniciales que me hizo directamente ¿no? ¿qué opinión de la auditoría de Prine? la auditoría de Prine fue la auditoría a las soluciones tecnológicas donde está incluido el voto electrónico el sistema de escrutinio automatizado y el sistema de cómputo electoral es una auditoría a procesos correcto ya versando sobre temas opinables y esto tiene que ser absolutamente objetivo hubo o no hubo auditoría esa auditoría tiene conclusiones ¿cuáles son? hubo o no hubo una licitación o un proceso de contratación dentro de lo que establece la ley de contrataciones del Estado si la hubo debe estar el proceso y deben estar los componentes de ese proceso si ahora no los hay yo estoy segura que en el transcurso de los siguientes días porque nosotros tenemos el proyecto de ley en cuarto intermedio tenemos que vencer ese cuarto intermedio así es entonces hay información que nosotros les vamos a rogar que la alcancen ya por escrito estamos felizmente en un trabajo de colaboración mutua que es muy bueno y que nuevamente en presencia de los señores congresistas que a quienes agradezco y saludo su presencia todos los viernes todos los miércoles estamos teniendo estas mesas técnicas y ustedes siempre están colaborando lo cual agradecemos así que estoy segura que con la misma diligencia con la que han colaborado todo este tiempo van a alcanzarnos la información que se necesite yo rogaría una intervención final ya para quienes deseen hacer uso de la palabra en temas que ya van concretos con respecto al tema del debate el día de hoy si doctora si doctor Puyo para que termine y luego le damos la palabra claro que si los que tienen el micro encendido por favor lo apagan para no gracias gracias señora presidenta simplemente para indicar en la página web de OMP está uno de los informes de CUNAC del 2016 de 2017 perdón en el 5.10 de ese informe indica prueba de revisión de código de las aplicaciones utilizadas en la estación de comprobación de identidad y cabina de voto electrónico e indican prueba de revisión de código fuente de las aplicaciones utilizadas en la estación de comprobación de identidad y cabina de voto electrónico el objetivo es identificar que no haya código escondido que ante alguna combinación de taps en las pantallas se activa y puede existir algún tipo de manipulación de datos y obviamente el riesgo pone un NA que no es riesgo y el resultado es para entender el funcionamiento técnico de aplicaciones se tienen los conocimientos necesarios de programación adicional y conocer correctamente la aplicación e indican ningún resultado negativo o riesgo en ese punto solo para culminar recuerden que el proceso de voto electrónico presencial es un proceso progresivo con niveles de madurez con niveles de aprendizaje con niveles de mejora continua estamos en ese proceso este debate mismo es parte de la mejora continua que deberíamos generar constantemente para llegar a un aprendizaje mejor y creo que visionando en algún punto vamos a tener un voto electrónico fuerte sostenible donde participemos muchos actores pero estamos en ese proceso solamente que se comprenda no es que esto salga de un día para otro por eso es progresivo y lento conforme lo indica el marco normativo de OMPES ¿no? Gracias doctor Puyo sí doctora gracias señora presidenta y efectivamente como usted ha mencionado trataré de ser lo más puntual para justamente que esta mesa pueda arribar a conclusiones con datos específicos se mencionaba el tema de la confianza durante casi toda la jornada y es efectivamente algo en lo cual nosotros como jurado nacional de elecciones más allá de las labores de fiscalización que hacemos en todas las etapas de la participación del voto electrónico y a lo largo de los dos años y como se ha evidenciado ya incluso con la exhibición uniforme en el cual hacemos varias observaciones al procedimiento también el ciudadano y las organizaciones políticas el día de la jornada electoral tienen la posibilidad de hacer la verificación de los votos y si bien el procedimiento de la OMPES establece un muestreo ya ha habido observaciones por parte del jurado que han sido muy bien aceptadas por la OMPES en relación a que cuando cualquier personero solicite la verificación de los votos en mesa cuando hay voto electrónico se realice sin perjuicio de las directivas o disposiciones que tenga el personal de la OMPES a efectos de siempre salvaguardar la confianza que debe haber en este sistema de votación que como he mencionado tiene el 7% de los electores en un universo de más de 20 millones de electores solo el 7% van a votar con voto electrónico lo segundo es y disculpen de repente lo coloquial de esta intervención vamos a ponernos en el entendido de que desconfiamos del voto electrónico no confiamos en el voto electrónico y tengo que tomar alguna previsión la previsión que se toma es que se verifica el 100% de las actas electorales sean de voto electrónico o sean de voto manual porque como hemos visto en la demostración este procedimiento de voto electrónico tiene como resultado actas electorales esas actas electorales viajan también a los centros de cómputo hablando de transparencia se publican en el portal de la OMPES el total de las actas electorales y son verificadas el 100% no una muestra sino el 100% de las actas electorales reitero sean de voto electrónico o voto manual en tercer lugar me alegra escuchar de que no se rechaza la tecnología porque efectivamente OMPES no solo ha implementado voto electrónico presencial sino también sistema de escrutinio automatizado lo que llamamos sea en algunos procesos el sistema automatizado de jornada electoral que nos ha ayudado además bastante a disminuir el impacto de actas observadas año 2010 nosotros teníamos cerca de 65 mil actas observadas y eso retrasa que haya resultados electorales año 2018 14 mil actas observadas ha habido efectivamente una disminución importante que va de la mano con tecnologías que se ha implementado a través de la OMPES y también con actividades de capacitación electoral y finalmente se han hecho cuestionamientos pero sinceramente no me ha quedado claro si el cuestionamiento es al sistema en sí o algunos procedimientos que se pueden haber realizado sobre la auditoría o algunas otras actividades porque si es lo segundo se podrían como bien ha mencionado Elaine Ford establecer algunas llaves candados o mejoras en la legislación que permitan mejorar el voto electrónico y no cerrar la puerta a seguir con avances tecnológicos y para eso me remito al proyecto que jurado OMPES-RENIC presentó en el 2017 en el cual ya en el texto de voto electrónico consignaba que el voto electrónico comprende la automatización parcial o total de las etapas de jornada electoral así como la transmisión de los resultados mediante el uso de cualquier modalidad tecnológica y coloca que garantice el desarrollo y la seguridad técnica de los procesos entonces quizás tiene a bien la comisión de constitución tener como uno de los elementos a debatir dentro de las mejoras y el paquete de reforma electoral que se tenga en cuenta el proyecto de código electoral en relación a voto electrónico que permitiría de repente hacer mejoras en la normativa sobre voto electrónico para dotar de transparencia y de seguridad Muchas gracias doctora Clavijo en realidad la propuesta que hizo la comisión de constitución fue precisamente el abordaje integral alrededor del código electoral que de hecho incorpora el capítulo referido al voto electrónico y este tiene que necesariamente versar sobre las condiciones de seguridad de garantizar de manera indubitable que se mantenga la ¿cómo se dice? Confidencialidad el voto el secreto perdón el secreto del voto que es algo que preocupa mucho y que forma parte precisamente del debate si es que el voto electrónico por la trazabilidad electrónica que tiene no va a vulnerar el requisito de que el voto sea secreto esta y otras interrogantes deberían haber formado parte de una discusión ordenada lamento y supongo que ustedes coinciden conmigo en que las circunstancias políticas ajenas a la voluntad de la comisión de constitución que ustedes como equipo técnico las conocen muy bien y estamos avanzando además nuestro código está a punto de terminarse en el debate pero estamos ahorita en una situación en la cual se desordenan se abordan otros temas cuando hay temas realmente delicados que deberíamos estar aterrizando este es uno de ellos y si doctora Clavijo para nuestros debates tenemos muy en cuenta el trabajo que el jurado nacional de elecciones ha hecho y para eso también los convocamos a todos solamente si nos escuchamos todos y colaboramos todos vamos a tener una legislación que responda a lo que el país necesita y ustedes saben que acá hay un ánimo de diálogo esa forma que aparece hacia afuera en la cual la comisión de constitución y el congreso de la república está de espaldas a la reforma yo creo que es una verdad que para ustedes por lo menos no existe estamos trabajando y hay la voluntad y lo vamos a seguir haciendo si no hubiera algo más que decir por favor ella brevemente doctor Chucky Yankee y finalmente Erick Idiarte muchas gracias señora presidenta perdón Chucky Yankee ya no está ya se fue mi recomendación la recomendación de hiperderecho sería que la comisión considere detener cualquier avance sucesivo de esta solución particular de voto electrónico hasta que no se tomen vía reglamento vía ley las medidas que garanticen la independencia y la transparencia del proceso creo que un error y ustedes lo ven en este debate se ha estado discutiendo qué dice esta autoría por qué no dice tal cosa por qué dice esta otra es que hay muy poca información disponible estas auditorías son recién están disponibles desde hace pocos meses pese a que la OMP las ha tenido todo el tiempo yo creo que ese es el problema de base el problema de base es que OMP ha tenido si se quiere demasiada independencia pintado su propia cancha entonces ellos han elegido qué tipo de auditorías contratar a quiénes contratar vía adjudicación directa qué es lo que tienen que explorar las auditorías y solamente quiero darles un poco de dimensión ustedes como congresistas quizás no están tan formalizados pero cuando uno encarga una auditoría de seguridad informática una de las cosas que tú te tienes que preguntar es a qué le tienes miedo cuál es el modelo de amenaza que tú buscas es como cuando tú contratas a alguien para que haga tu casa más segura y te dice bueno tienes miedo de un choro que entre por la ventana o que rompa la chapa yo creo que OMP lo que ha hecho es se ha fijado mucho en el modelo de amenaza un votante malintencionado ese día frente a la máquina tratando de abrir tratando de malograrla y muchos de los que entendemos ha contratado es eso gente que ha tratado de abrir la máquina malograr la tablet dice no se puede pero precisamente como señala la asesora no se ha ido un paso más allá y de hecho qué pasa si hay un empleado de la OMP malintencionado que coloca el software de manera incorrecta eso no se ha explorado no hay mecanismos para que nos den esa seguridad de que durante todo el proceso del electoral no solamente el día de la votación en la cabina por parte de un ciudadano sino todo el proceso no puede ser alterado y yo creo que eso es algo que debería de priorizarse y es un elemento que va a generar confianza para probablemente el trabajo que han hecho es muy valioso y yo creo que lo que estamos discutiendo es cómo generar más confianza pública sobre ese trabajo y yo creo que la transparencia es un elemento clave no la transparencia que ustedes decían sino la transparencia que le aplica a cualquier otra entidad del gobierno respecto de todo lo que ustedes hacen incluyendo al propio Congreso gracias doctor Morachimo el criarte y finalmente ya el doctor Vélez Mor muchas gracias señora presidenta cuando han hablado constantemente de que esto es un tema progresivo en el 2011 eran 1300 votantes en un solo distrito y en el 2016 ya iban a ser 39 distritos pero en medio de un proceso de acción de amparo lo retrocedieron a tan solo 19 casi todos en Lima que representaron 800 mil 750 mil votantes 750 mil votantes y la diferencia de votos en el proceso del 2016 fue de 32 mil votos entre el ganador en la segunda vuelta entre el primero y el segundo para el año 2018 esta cifra subió a 1.7 millones eso no es progresivo porque además los 39 distritos no que fueran 39 distritos separados alrededor del país sino eran fundamentalmente Lima en un proceso electoral municipal bastante complejo no es solamente la cantidad de distritos sino la cantidad de votantes la que estamos aquí y 1.7 en el mejor de los casos estamos hablando del 10% entre el 7 y el 10% de los votantes cuando las diferencias de voto en el proceso electoral en Lima fueron también sumamente pequeñas si bien es cierto lo que decía Miguel que quizás la búsqueda de información ha sido sobre los equipos también es cierto de que la programación puede tener fallas del simplemente cortar y pegar en un sistema de voto electrónico ustedes tienen que hacer touch en una máquina esto tiene que guardarse en un sistema tiene que transmitirse en otro sistema y tiene que a su vez imprimirse en otro sistema que a su vez es guardado en una ánfora son cuatro momentos diferentes donde la información tiene que ser guardada y tiene que ser consistente las cuatro en un sistema de votación en papel es solamente una con lo cual frente a una posibilidad de brecha enfrento cuatro tan solo en la máquina y en la urna de votación con lo cual eso también trae problemas si es que el software detrás que almacena la información que guarda la información que imprime la información y que transmite no es consistente que puede ser simplemente que alguien cortó y pegó mal una línea de código puede hacer que cada doscientos votos de uno puede colocar un voto al otro total el acta tal como ustedes mismos lo han presentado de hoy difiere en la fecha al dos mil dieciocho de la misma constancia del equipo que ustedes han presentado no yo yo no traje el equipo lo trajeron ustedes y en el equipo de ustedes tal como consta en el archivo para la presentación de hoy tienen dos fechas diferentes y esto era un ejercicio académico finalmente concluyo que en Alemania cuando se decretó inconstitucional el voto electrónico por una sentencia del tribunal constitucional era porque un ciudadano de a pie un barrendero un señor cualquiera pidió saber que había en la caja de votación la autoridad electoral defendió el sistema de voto electrónico tal como lo defienden ustedes el tribunal constitucional alemán estableció que mientras no fuera posible de asegurar que un ciudadano a pie pueda auditar la caja entendiéndolo sin que se demuestre que hay trazabilidad manteniendo el secreto del voto y en una absoluta transparencia no se podía implementar el voto electrónico en Alemania han pasado 10 años desde esa sentencia y en Alemania no hay voto electrónico lo que hay que añadir en el año 2016 y 2017 todo el retroceso de países como Francia Holanda Bélgica Australia que ya habían implementado soluciones de voto electrónico pero que por el problema del hacking y no hacking de sus propios ciudadanos sino de potencias extranjeras que pudieran afectar sus votaciones como ocurrió en Estados Unidos y está demostrado no pudieran verse vulnerados su derecho y su garantía constitucional entonces creo que es bastante claro el dictamen de la comisión refiere que mientras no estén estas garantías claras no se puede continuar con el proceso se tiene que retrotraer no es una fe ciega en OMPE en el cual yo estoy haciéndolo bien confíen en que lo estamos haciendo bien y permítanos si nos adecuamos aquí al futuro ya han pasado seis procesos electorales que si alguien descubre quien fuera que no han sido auditados adecuadamente o que los votos han tenido o que las líneas de código fueron alteradas ¿saben lo que puede implicar para el proceso democrático del país? con diferencia de votación tan pequeña cuando el mismo OMPE ha sido el principal defensor solo sin permitir la auditoría del software a nadie creo que creo que hay que tener también en claro que no es simplemente la solución técnica por la solución técnica aquí estamos hablando de nuestros procesos políticos democráticos de sus votos ustedes no le entregarían a nadie el derecho de que voten por ustedes yo tampoco y creo que tampoco ningún peruano debería permitírselo a nadie bajo el principio de fe ciega gracias Eric definitivamente si hemos pasado de 34.000 a 1.7 millones de electores que hacen uso del voto electrónico tenemos que preocuparnos porque esto sea completamente ajustado a respetar la voluntad del elector porque eso es finalmente lo que hay que cautelar que la voluntad del elector no tenga ninguno 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 pero ningún riesgo porque un voto puede decidir una elección hemos llegado a los casos en los cuales una moneda decide el futuro entonces imagínense el valor que tiene cada voto de ahí el interés de esta comisión de que esa voluntad popular que se expresa en el voto que transfiere el poder real a quien los va a representar no tenga el menor atisbo de riesgo doctor Vélez Moro luego la doctora Clavijo correcto pero antes de eso la congresista Karina Beteta va a plantear un interrogante congresista Beteta gracias presidenta colegas congresistas asesores y todos los funcionarios que hoy nos acompañan en esta oportunidad creo es válido hacer las preguntas que consideramos pertinentes sobre el voto electrónico a mí primero quisiera saber que nos puedan responder cuál es la función de todos los órganos del sistema electoral que por ejemplo como el jurado nacional de elecciones la OMP la RENIEC cuál es la función frente al control o frente a los temas de que esté relacionado al voto electrónico hay una articulación cuál es la competencia cuál es la función que cumplen cada uno de estos órganos de que están formando parte del sistema electoral o solamente es la OMP cuál es el rol que cumple el jurado nacional de elecciones la RENIEC no sé si nos pueda absolver y la otra pregunta que también considero que es muy importante que hemos escuchado bueno la máquina el software pero el problema principal es el software cómo nos garantizan por ejemplo que el voto que emite un ciudadano no pueda tener alguna manipulación que nos garantiza cómo podemos nosotros saber que ese voto no puede ser manipulado aparte qué evaluación hacen del sistema electrónico que impulsa la OMP porque hemos escuchado muchas veces de decir que si el voto electrónico es moderno es rápido estamos justos en el avance de la tecnología y todo ello pero cuáles son las evaluaciones que puedan realizar OMP para garantizar que la decisión que emite un ciudadano cual fuese su decisión en su voto vaya a ser respetado y no manipulado por ejemplo cuál es la forma de someter el software a un control más estricto para supervisar la vulnerabilidad gracias gracias congresista Beteta preguntas interesantes que me gustaría que en este momento que van a hacer uso de la palabra salvo René que no ha pedido luz a la palabra donde está ahí está salvo René que no ha participado todavía creo tiene toda la oportunidad ahora para responder a consecuencia de las preguntas que plantea la congresista Beteta doctor Vélez Moro muchas gracias señora congresista solamente para la primera parte de las dudas de las interrogantes formuladas respecto a las competencias de los órganos del sistema electoral en la materia en la temática en la implementación y en la ejecución de los procesos de voto electrónico presencial el reglamento de la votación electrónica establece la participación del jurado nacional de elecciones a nivel de fiscalización electoral la supervisión de la defensoría del pueblo la participación de los organismos internacionales de observación electoral debidamente acreditados ante el jurado nacional de elecciones la participación de los personeros de las organizaciones políticas debidamente acreditados se trata de un desarrollo progresivo y gradual que realiza la OMP en la implementación del voto electrónico con la participación de otras entidades estatales y también evidentemente observadores electorales si me permite si claro doctor Vélez Moro tiene ahora el doctor Gómez solo para precisar ya que este comentario lo escuchamos dos veces en la sala referente a la versión que se ha utilizado hoy para la demostración esta versión es la versión de capacitación que se ejecutó en el 2018 por eso las plantillas están con ese año adicionalmente respondiendo a la pregunta ¿cómo garantizamos que no hay un voto manipulado? en la presentación inicial nosotros mostramos que la cabina de votación electrónica emite un comprobante un comprobante un comprobante que es verificado por cada elector por la opción que eligió este comprobante es depositado en un ánfora como tradicionalmente se hace en un voto convencional depositado al culminar la votación se puede hacer una verificación de votos la OMP si tiene un sorteo muestral para determinar que un local de votación mediante un sorteo se generen una cierta cantidad de mesas de sufragio pero a potestad de los personeros lo pueden solicitar ha habido casos en que distritos han solicitado al 100% en el caso de Nexuya en el 2017 solicitaron al 100% y se hizo el 100% entonces ¿qué más veracidad hay de que la persona ha verificado que efectivamente el voto es la opción que eligió y al final esto ha sido contabilizado por los miembros de mesa y han firmado un acta un acta de escrutinio garantizando que esta información es el respeto de los ciudadanos y adicionalmente a ello me gustaría expresar también y vuelvo a redundar lo que expliqué hace un momento que esta información es el acta física es llevada a los centros de cómputo de cada oficina descentralizada de procesos electorales estas actas son escaneadas y son verificadas con los datos transmitidos y se verifica una a una las actas y se publican en la página web las actas y los datos o sea más transparente creo que no podemos ser y adicionalmente a ello el Curio Nacional de Elecciones también hace una oidoría del 100% de las actas entonces no sé si respondí su pregunta del tema del voto otro punto también que se tocó en mesa y faltaba de repente responder sobre el Zowa guía paso a paso al elector parece que había una mala interpretación ahí no es que un personal de OMP le guía paso a paso al elector para que pueda sufragar sino que el sistema tiene un audio un audio donde le guía para que él pueda hacer el funcionamiento correcto del aplicativo pero la opción la opción es propia del elector el elector elige al momento de elegir le sale un resumen de su voto y el sistema le dice está conforme usted con la opción que ha elegido si está conforme confirme esos pasos son los que le guía pero no es que un personal de OMP se pone al costado de la cabina de votación para que le ayude a votar eso es decir es más debería ser observado por los personeros si pasa eso gracias era para una precisión doctora Ana sí por favor gracias con el cista es que justamente este tema es técnico y es la parte donde se tiene que generar la transparencia del caso y ahí era la precisión porque el señor Gómez es especialista ingeniero entonces él nos explica la parte que va vota le sale el papelito pero eso creo que volvemos al inicio nuestras preguntas y aportes van al software porque por ejemplo en Brasil y quiero citarlo con el cista porque es importante porque parte del software en Brasil el tribunal superior electoral se manifestó que su sistema de votación el voto electrónico era vulnerable y dijo que también se detectó que podían ponerse en orden los votos a pesar de que son aleatorios registrados en la urna entonces permite identificar quién votó a qué determinado candidato considerando los horarios de los votantes y eso compromete el voto secreto entonces lo que me está explicando el señor Gómez es ok sale el papelito que yo voté por la opción X y ya yo tengo la constancia sí pero el software que en Brasil se detectó es que sí se podía ordenar y saber qué ciudadano votó por tal preferencia o por otra preferencia por eso que el cuestionamiento parte al principio el software es la clave de todo esto no la parte que se imprime la parte que sale no sino es como se ha creado quién lo ha auditado cómo porque ustedes dicen y el señor Vélez Mora ha mencionado varias veces que esto es progresivo y gradual en esto que es progresivo y gradual hasta ahora no entendemos por qué no hay una auditoría del propio software porque si es progresivo y gradual y voy a seguir implementando el mismo software y no le he hecho auditoría para la mejora como lo señaló el señor de la OMP entonces cómo hago que esta auditoría de mejora que no se ha hecho siga implementándose de manera progresiva y gradual y para la señora del jurado nacional de elecciones en realidad nuestro cuestionamiento es al software este software nos va a generar la confianza de que la parte digital creada por seres humanos den la garantía de que el voto sea secreto que no sea manipulable que no sea reordenable para saber quién votó por qué opción que genere transparencia lo de la impresión perfecto le queda al ciudadano que votó así pero nosotros vamos al otro lado digital que no lo ve el ciudadano que está en su casa vamos al tema de que no pueden hacer la conexión entre ah ok el horario el DNI la votación como votó tener selectivamente seleccionados para la redundancia de quiénes votaron por esta agrupación quiénes votaron por otra agrupación y de acuerdo a eso se preste se preste a otros seres humanos que esa información obtenía digitalmente con el impuesto de todos los peruanos puedan servir para otros fines muy alejados de que lo que corresponde a la seguridad y la confianza entonces el primer punto y de jaque el debate aquí es el software esa es la garantía de todo y esa es la respuesta que venimos pidiendo porque además se señaló que los personeros de los partidos que lo dijo el señor Gómez no se ve todo el código de fuente lo he copiado literal no se ve el código de fuente que ellos deben monitorear se les muestra una parte y esto va cambiando de estado entonces los personeros tienen la opción realmente de supervisar realmente lo que es el software pero si no tienen auditoría donde sale la transparencia y lo que queremos nosotros es que los premien por transparencia eso es lo que queremos de que esto las auditorías al software que es la base de todo sea premiado entonces ese es el debate en sí que creo que se debe responder más allá de la demostración que han hecho y todo eso sí aclararía gracias gracias antes de pasar al jurado y a la RENIEC congresista Melgarejo gracias presidenta muy buenas tardes hago extensivo el saludo a todos nuestros invitados que aquí hoy acompañan al grupo de trabajo que es muy importante aclarar y las precisiones son muy importantes desde una política legislativa propositiva presidenta si llama la atención no por los precedentes que ha pasado hace poco porque se presume que en nuestro país se presume que nuestro país no está no está preparado para nada no tenemos el marco legal específicamente donde nos ha hablé del software es un tema es un caso muy importante y cuando se han pedido información por la ley de transparencia que todos los que estamos en el sector público estamos obligados a dar la información por la ley de transparencia no sólo por la ley de transparencia sino que también pues es público si no hagamos empresa y las empresas privadas son exitosas porque hay reglas claras generar rentabilidad que es su primer objetivo cuando hablaba del software presidenta han manifestado los precedentes como tengo que saludar al doctor Irriarte quien ha dicho en Alemania no ha funcionado y el tribunal con institucional lo ha resuelto en todos los extremos que nos garantice en nuestro país que aún hay una brecha tremenda en educación para que la cibernética la tecnología pueda funcionar en nuestro país estamos pensando de intenciones pero la realidad es otra y querer imponer una política donde no tenemos un marco legal donde aún no transparentamos el software que viene preguntando la doctora y nadie le responde tiene que existir pues la transparencia ahí presidenta entonces yo simplemente quería hacer precisión para que se le pueda responder porque si no vamos a seguir dándole vuelta quiero precisar el proceso está bien lo que ella manifestaba sino aquí el problema es el software y están mencionando que en otros países no ha funcionado y nada garantiza en nuestro país quería hacer notar esto porque al escuchar presidenta también tengo que manifestar como congresista como representante de mi departamento de Ancash y a nivel nacional porque es otra nuestra realidad cuando dicen hemos copiado de tal hemos copiado de esto la educación es así en Europa es otro nivel de vida es otra la educación nosotros tenemos que adecuar por eso dicen hagamos un desarrollo territorial hablamos ya de desarrollo territorial pero recién estamos gateando pues recién estamos en gateos y no hay políticas públicas coherentes responsables que se proyecten este a largo plazo mediano plazo somos este llegamos nos sentamos y con los funcionarios que tenemos que se reciclan entre ellos por ahí se mueven juegan con un papelito no hay este un trabajo eficiente ni coherente quería hacer saber porque a mí me toca opinar desde el punto de vista político porque si sería técnico nos sentamos y tendríamos que trabajar en serio siendo propositivos pero queda abierto al diálogo a ser propositivos y desde el expertiz con la técnica mejoremos y que se responda a la pregunta de la doctora por intermedio suyo presidenta gracias gracias congresista Melgarejo doctora Clavijo gracias presidenta bueno en primer término como usted muy bien lo señaló este esta implementación progresiva del voto electrónico si bien da este salto de un distrito a 39 y que esto refleja más de un millón de electores es importante tener presente que a nivel del jurado nacional de elecciones adicional y obviamente de manera preponderante a la labor de fiscalización está la labor de justicia electoral y justamente para garantizar que haya total transparencia y respeto a la voluntad popular en aquellos sitios donde se aplica el voto electrónico también es posible como en otras jornadas electorales que se puedan presentar nulidades y un dato que me gustaría comentar es que entre el año 2012 al año 2015 en distritos como Cañete perdón Pacarán Pucuzana Punta Hermosa San Bartolo Mi Perú se presentaron nulidades porque justamente se tenía que hacer una verificación exhaustiva de algunos distritos que podrían presentar algún cuestionamiento pero en todos los casos que se sometieron justamente a la justicia electoral no prosperaron las nulidades es decir el sistema electoral establece una parte logística en la cual va a habilitar un voto electrónico una labor técnica de fiscalización una labor de fiscalización ciudadana también tanto desde el elector como las organizaciones políticas en campo pero va a llegar un momento en el que cuando se den los cuestionamientos con medios probatorios la justicia electoral se va a pronunciar y estos datos que brindo en relación a las nulidades que se pudieron haber presentado en los casos de voto electrónico no se han dado no ha habido nulidades en estos distritos por ejemplo que menciono en relación a cuestionamientos al voto electrónico sobre la siguiente pregunta una precisión ahí doctora clavijo cuando estas nulidades se han presentado por cuáles eran los argumentos que sustentaban las nulidades nosotros tenemos diferentes incidencias que se pueden presentar por ejemplo en estos casos cuál era digamos la razón más frecuente por las cuales se planteaban las nulidades generalmente los cuestionamientos que se hacen en los casos de voto electrónico es algún cuestionamiento a las actas electorales o que hubo algún inconveniente durante la jornada electoral y que eso podría acarrear alguna nulidad entonces es por eso que se abre la oportunidad a que incluso después de que se haya hecho el escrutinio se hayan publicado los resultados dentro de los periodos se puedan presentar las nulidades y es ahí no sólo donde los jurados electorales especiales sino también el jurado nacional de elecciones haya podido hacer la verificación que corresponda lo que pasa es que yo tengo una inquietud disculpen si a lo mejor mi escaso conocimiento en el tema estrictamente técnico que seguramente se puede aclarar hoy surge es cierto que hay una boleta electrónica que se imprime que se deposita en una ánfora pero todo ese material es absolutamente descartado después si es que acaso no fueron al conteo manual porque los personeros lo hayan pedido si fueron al conteo manual los personeros lo pidieron tienes tu acta física que da cuenta del conteo manual de cada uno de los votos pero ¿qué pasa si es que el software registró un conteo que no es coincidente con lo que hay en el acta? ¿hay forma de verificar después que hay una falta de coincidencia entre la expresión del elector que estuvo contenida dentro de una ánfora? porque es cierto lo que dice el ingeniero Gómez el elector tiene la posibilidad de verificar su voto después que sale del software sí pero no en todos los casos hay un conteo manual y no en todos los casos podemos estar seguros de que todos los personeros cierto que quede en voluntad del personero pero obviamente esa es la voluntad no siempre se va a dar ¿cómo podríamos verificar si es que a lo mejor un planteamiento de nulidad podría darse porque como ocurre a veces hay 100 electores los 100 electores son entrevistados dicen que 90 han votado por no por poner un ejemplo o por A y 10 votaron por B pero el resultado electrónico dice que fueron 50-50 ¿cuál es el mecanismo alternativo que tendría la justicia electoral para tomar una decisión? ¿cómo contrastaría? claro a ver siguiendo la dinámica de la jornada electoral todos los ciudadanos cuando ya emitieron su voto tienen la papeleta tienen la papeleta en la cual ellos están convencidos de que votaron de repente por la opción A y en su papeleta en su voucher en su comprobante debe aparecer en esa constancia que votaron por la organización política A y esta papeleta es la que se deposita en el ánforo cuando salen los resultados efectivamente los personeros pueden o no pueden pedir la verificación pero es una facultad que tienen justamente los personeros de hacerlo la nulidad ¿cómo se podría presentar? cuando ellos en mesa han hecho justamente esa tingencia si hubieran tenido alguna duda la habrían hecho en mesa se observa el acta o en todo caso se hubiera abierto el ánfora y se hubiera hecho el escrutinio si vamos a ponernos en el ejemplo eso no sucede y después de dos o tres días se quiere hacer esta observación ¿qué medio probatorio tendría el personero para poder presentar esta nulidad? ninguno es por eso que la función de los personeros es tan relevante y es que el jurado siempre ha velado porque más allá de la directiva que brinde OMPO en relación al muestreo que va de como mínimo de uno a nueve mesas se debe hacer un muestreo pero si en un local de votación basta que un personero pida que se abre el ánfora es que se procede justamente a hacer esta labor para OMPO y para René ¿que han observado algún la correspondencia en los casos en los cuales por el muestreo en la proporción que ustedes determinen ¿ha existido discrepancia entre lo que ha reportado el software y lo que ha reportado el conteo manual? ¿hay siquiera un caso o todo es absolutamente homogéneo? o sea nunca existió discrepancia entre el conteo manual y el reporte electrónico en los casos en los cuales se ha tenido el conteo manual por muestreo sí antes de que me contesten pues seguramente alguien me puede contestar ¿Eric? sí de hecho siguiendo la línea de lo que usted ha dicho en realidad la respuesta y me estoy adelantando es cero o sea no hay inconsistencias porque nadie puede demostrar una inconsistencia de un sistema que nadie ha auditado nadie sabe que es lo que hace el software entonces nadie pudiera cuestionar por si acá las líneas de código hacen que se grave mal porque si yo bien grabo en la máquina imprimo una cosa y me puedo imprimir en el papel nadie sabe lo que se ha guardado y que curioso que las máquinas que las mesas que se pudieran llegar a auditar las determina OMPE que es el mismo que construyó el software o sea más allá estoy pensando más en errores humanos antes que en actos de hacking pero también puede ser un hacker pero a eso añadele un elemento sumamente importante y es que si no se puede cuestionar porque no se tienen pruebas reales y es lo que ocurre no puedo anular algo que no he podido cuestionar lo que va a ocurrir en el siguiente proceso si es que esto se mantiene es que un personero va a comenzar a todas las mesas para tratar de analizar si hay alguna disparidad porque no ha ocurrido también ha ocurrido que cuando se le pidió a OMPE después del 2016 en primera segunda vuelta del 2018 los pedidos de acceso a la información pública de los incidentes que se presentaron todavía seguimos en proceso judicial para ver cuándo muestran los incidentes que se presentaron en la diversa de máquinas sin embargo se presentó un informe de OMPE el año pasado que se presentó al congresista Mulders en Monique Oco que se mostraba que hubo diversos incidentes físicos por un lado pero también lógicos de la programación ninguno con respecto a las sumas y eso también hay que aclararlo pero eso no significa que no exista es muy difícil en tecnología decir algo que no existe puedes mostrar solamente lo que tienes de evidencia y sin una auditoría no hay evidencia gracias muchas gracias congresista simplemente unas breves palabras finales en primer lugar respondiendo algunos comentarios yo creo que no hay que subestimar esa capacidad de nuestro talento nacional es decir aquellas personas en capacidad para desarrollar herramientas informáticas herramientas tecnológicas ya nosotros desde democracia digital justamente la instancia que dirijo hemos conocido diversas iniciativas a nivel nacional que han sido capaces de desarrollar aplicaciones y desarrollar diversas innovaciones tecnológicas que han generado bastante beneficio y ha sumado a nuestro trabajo digital en segundo aspecto me llama la atención que en esta mesa técnica no haya asistido me imagino que si los han convocado pero que no esté presente algún representante de la CECDI por ejemplo la Secretaría de Gobierno Digital en un tema que es voto electrónico tenía que estar presente un especialista de la CECDI de la PCV ¿por qué? porque hay la necesidad de que alguien desde el Estado articule todos estos avances tecnológicos y eso también es un aporte que lo hago justamente desde el trabajo que hacemos en democracia digital que no hay una una entidad un responsable una cabeza que piense y articule todos estos esfuerzos que se van dando por tanto si era relevante la presencia de un representante CECDI que pueda justamente subsanar o dar respuesta a esas inquietudes que hay en torno a la auditoría al software de cómo funciona o no funciona bueno sí sí señores ustedes pueden decir no pero sí es importante así como estoy yo de democracia digital imagínense cómo no va a estar presente alguien del Estado del gobierno especialista en el gobierno digital en ningún momento en esta mesa en ningún momento por parte de la Comisión de Constitución en ningún momento por parte de ningún estamento del Congreso de la República hemos puesto en tela de juicio la capacidad de nuestro talento nacional o sea eso en primer lugar y que quede completamente claro nosotros no vamos ahora a abrir la posibilidad de qué gran talento que hay para poder hacer desarrollo de software y otros pueda ser puesto en tela de juicio acá no es ese el tema el tema es la predictibilidad con respecto a la seguridad que van a tener nuestro sistema electoral cuando se trata de elecciones va por allí y las fallas no solamente pueden venir para el talento nacional que puede desarrollar software de primera calidad ha ocurrido en Alemania ha ocurrido en otros países así que no se trata de quienes lo hacen sino de la vulnerabilidad que tiene todo lo que es electrónico en la actualidad no hay nada electrónico que sea absolutamente invulnerable y absolutamente predecible entonces yo creo que para finalizar claro nos ordenamos para poder puntualizar por supuesto de acuerdo permítame por favor yo le tengo que dar la palabra ¿sí? entonces antes de que usted continúe la congresista Melgarejo y luego para que termine solo para precisar y valgan las precisiones porque luego se puede interpretar mal ¿por qué la preocupación del software solo una persona puede manipular y cambiar todo? usted sabe que esto pues es un talento y es un avance tecnológico que nadie subestima es todo lo contrario por eso tenemos que hablar de la garantía de mi derecho al voto es por eso que estamos aquí porque muchos se han quejado que pueden haber cambiado su voto mi derecho al voto mi derecho a que yo voy a elegir está en riesgo porque no estamos transparentando la verificación del software ahora hay talentos un solo genio puede reemplazarnos a todos nosotros el sistema electrónico entonces eso valga las precisiones que tenemos que hacer notar gracias presidente gracias congresista Melgarejo para que termine si muchas gracias no efectivamente mis palabras iban en torno justamente a las palabras de la congresista Melgarejo que hizo la comparación sobre el caso de Alemania y aterrizándolo en nuestra realidad pero entiendo cuál es su posición no se preocupe simplemente el último punto que quisiera mencionar es que yo nuevamente hago énfasis en esta necesidad de trabajar todos juntos desde las diversas instancias que representamos acá todos tenemos que sumar esfuerzos y justamente hay que unirlos para subsanar todas las observaciones que acá se mencionan de diversas índoles y para fortalecer justamente la transparencia la confianza y la seguridad ya yo creo que es un trabajo continuo que empieza desde la concepción del software tal como dijo la asesora sí y implica desde el software y todo el proceso que esto lleva consigo y justamente hasta la votación final que eso es un un derecho por supuesto y una responsabilidad como tal lo he dicho del ciudadano muchas gracias sí finalmente para escuchar a nuestro sistema electoral doctora Valencia muchas gracias señora presidenta buenas tardes señores congresistas sí solo para puntualizar que RENIEC en cualquiera de las modalidades de voto que vaya a adoptarse para el ejercicio del derecho de sufragio de los electores que es lo más importante en todo el proceso de elección garantizar que ese derecho a voto se cumpla y con las garantías de transparencia que de las que siempre hemos trabajado proceso electoral tras proceso electoral nosotros elaboramos el padrón electoral ya lo mencionó el secretario general de la OMP no entramos en estricto en algún detalle o para la aplicación de la estructura del modelamiento si no entregamos la información de los electores que van a votar el día de la elección puntualmente si hay alguna precisión que queremos ver en conjunto con los especialistas en primera instancia el código fuente del aplicativo completo se entrega en su totalidad al jurado nacional de elecciones punto número uno punto número dos antes de ejecutar el código se genera un hash que es un código de verificación para que el código fuente que se está ejecutando en las máquinas no sea adulterado es decir sea la versión que se está ejecutando y no haya alguien que manipule doy unas reflexiones reflexiones son las que vienen acá es si yo alguien abriera el código fuente de algo no quiero poner como el voto electrónico presencial sino el código fuente de algún programa es posible es probable que alguien conociendo todo ese código podría eventualmente no relacionando al voto electrónico presencial sino un ejemplo muy general eventualmente podría incluso hacer alguna copia hacer alguna adulteración en ese contexto el resguardo que ha venido teniendo hombre respecto al código es justamente para asegurar en una parte que no se logre adulterar en algún punto este código por personas maliciosas que sabiendo las instrucciones de código podrían eventualmente hacer alguna manipulación lo que lo dejo bien claro como un ejemplo general académico digamos sobre el particular y le paso la palabra al ingeniero Gómez perdón por intermedio señora presidenta mil perdones con la disculpa del caso señora presidenta no se preocupe ingeniero ok bueno solo para precisar los estamos comparando mucho los software del extranjero con nuestro software nuestro software tiene algunas diferencias es más las normativas son totalmente diferentes en otros países sin embargo quería recalcar que si efectivamente el software ha sido desarrollado por peruanos personal de OMPE calificados son bien calificados son especialistas en el tema y no es algo que han inventado han tenido casi un año de investigación para poder atacar estos puntos que están siendo cuestionados en estos momentos el tema de la trazabilidad del voto la empresa Prime tiene un análisis de ese código donde evidencia que no hay trazabilidad del voto el jurado se le ha hecho una demostración donde también ellos están conformes y evidencian que no hay trazabilidad del voto no lo decimos nosotros lo dicen lo dicen personas externas en referencia en referencia a a la sala multipropósitos que se genera en la OMPE para asistir a los personeros que quieren ver todo el funcionamiento de las soluciones tecnológicas que ofrece la OMPE adicionalmente nosotros le mostramos el código de repente para poder precisar creo que ha sido un malentendido lo que sucede es que nosotros le mostramos todo el código pero ellos si necesitan apoyo porque ver todo el código para ellos va a ser engorroso que quiere decir que los mismos personeros técnicos nos dicen que es lo que quieren ver y nosotros tenemos especialistas para poder apoyarlos porque mal haríamos necesito tomar el código y revísalo porque tengo por seguro que se pasarían semanas y semanas y no lo entenderían porque tendrían que buscar por eso nosotros vamos y le enseñamos le explicamos eso gracias bueno yo les agradezco muchísimo me ha pedido finalizar la intervención de OMPE el doctor Vélez Moro con mucho gusto muchísimas gracias congresista saludo la apertura democrática a los miembros de la comisión de constitución me parece para ir cerrando con vuestra venia que todo lo que se ha mencionado aquí es demostrativo acerca de la necesidad de un amplio debate profundo no solamente de una sesión sino probablemente de varias sesiones con diversos especialistas no solamente de OMPE sino también evidentemente de la sociedad civil o por qué no también de la empresa privada por eso es que nuestra invocación respetuosa por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electuales es que este debate se continúe estamos llanos a participar y sobre todo a que no se llegue a una decisión sin el el adecuado análisis no sea rogamos una materia de decisión apresurada sino que se continúe con estos ejercicios que benefician no solamente a la OMPE porque recibimos ciertamente de la mejor manera las críticas que pudieran venir sino también a la población en su conjunto y a la representación nacional que lo pueda también apreciar por eso agradezco la invitación en esta segunda oportunidad reitero nuestro talante democrático a venir cuantas veces se ha requerido y finalmente invocar que se continúe por favor con estos debates para esclarecer los puntos que tengan que ser necesarios esclarecer para otorgar confianza a la ciudadanía muchas gracias presidenta muchas gracias doctor yo quiero expresar mi agradecimiento a la congresista carina beteta el congresista francisco villavicencio que además ha hecho cargo de la conducción de la mesa durante buen tiempo estoy segura que nos va a acompañar en más mesas técnicas vamos a comprometerlo para que todos los viernes nos esté acompañando aquí a la congresista María Melgarejo a la congresista Lourdes Alcorta que no está presente por un tema excepcional el día de hoy pero estoy segura que ella es una de las más interesadas en promover el más amplio debate sobre este tema además especialmente hoy día agradezco a los especialistas Miguel Morachimo Ramírez especialista y director de hiperderecho a Erick Iriarte Ajon socio principal de Iriarte y asociados a Ellen Fordesa directora de democracia digital y además agradecemos como siempre al doctor Fernando Vélez Moro Pinto secretario general de la oficina nacional de procesos electorales al ingeniero Roberto ¿es ingeniero? ingeniero Roberto Puyo también de la OMP al ingeniero Gómez Cristian Gómez también de la OMP a la doctora Jessica Clavijo y a la doctora Katiuska Valencia que como todos los viernes están con nosotros aquí trabajando agradecemos también a los asesores de los despachos congresales de los grupos parlamentarios que han sido convocados y que hoy nos acompañan este es un tema que en la actualidad compromete la seguridad del voto y cuando digo compromete no digo que esté en riesgo digo que lo compromete de 1.7 millones de peruanos y que puede seguir creciendo y que por lo tanto como Congreso de la República tenemos que asumir el desafío de garantizar que ese voto va a responder plenamente a lo que en democracia determinan las elecciones la transferencia del poder y eso por lo tanto no debe tener pero ni siquiera la posibilidad de riesgo que no pueda ser controlable les agradezco mucho por su asistencia su compromiso y su participación siendo las 1 con 25 minutos de la tarde del día viernes 31 de mayo se levanta la mesa técnica